¡Hola Tocayo! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por estos lugares? ¡Qué gusto verte por aquí! Espero estés muy bien ¡Oh! Mi celular no está aquí Déjame traigo mi celular ¡Sky! ¡Hola! ¡Hola Oliver! Déjame traigo mi celular porque lo dejé por allá ¡Listo! ¡Listo! Me llegó notificación de que un tal Lunirs anda en stream ¡Mira nada más! El contador esta noche está cooperando Me encanta, soy fan ¡Ay, chis! A pocas viernes otra vez ¡Ay! No le cambié ¡Ups! Me va a pegar Lunir No, de hecho estoy haciendo el stream de multiplayer de nuevo porque Lunir no está Y es que quiero que esté Lunir cuando haga el de South Park porque pues le gustó Y es difícil que algo así le guste Entonces no quiero que deje de hypearse Sábado ¿Y quién? Listo Ya está actualizado el título Gracias por decirme Pregunta del millón de dólares Esta noche Hellroy tendremos Splatoon 2 Pero por supuesto que tendremos Splatoon 2 Ya saben que yo con Splatoon Ahí sí, ¿eh? Ven, les dije que tenía que tener aquí mi celular porque ya está el jefe hablándome Ya me dijo Lunir ¿Por qué pusiste viernes? No, no es cierto, ¿eh? No, me está consultando otra cosa ¿Y ustedes cómo va su sábado? ¿Qué han jugado este día? Cuéntenme Ya tiene Switch Rodrigo de Foxy ¡Qué increíble! Hola, Tornalsu Hola, soy Ángel Hola, Mazapan Hola, José Matías Hola, hola, hola Brian Oliver Skye ¿Quién más? Tonto Roy Yo sé, yo sé Qué buena onda que ya tiene Switch Tocayo Está despedido No, no es cierto Me preguntó otra cosa Ok Bueno, ¿quién quiere unirse a Mario Kart? Son bienvenidos Fortnite y Splatoon Fíjate, Lucio Que hoy jugué Fortnite, Splatoon Y bajé otro rango en las almejas Yay Este No, pero es que de verdad Los equipos que me dan Son nefastos He tenido muy mala suerte Con los equipos que me dan Amiguitos ¿Qué color ponemos la luz? Pues, pero Entonces Ah Oye, Sky Vi algo que dibujaste, creo No sé si lo que dibujaste Digo, si tu imagen de Discord Tú la dibujaste en tu tableta Te quedó muy, muy chida, eh Se ve una mejora muy notable En ese dibujo que hiciste Tuyo de tip Ay, no, Sky Me pasó horrible en almejas Ahí está el Discord Por si alguien se quiere unir al Discord De los que todavía no están ahí Por ejemplo, el Tocayo Que Que va y viene como si fuera hotel Este Y pues si se quieren unir a mi partida de Mario Kart Ahí está Estoy en online Nada más Únanse Y listo Hay un Rodri de Estados Unidos Tengo que darlo Y la rana Ay, la rana René me encanta Está padrísima ¿Ya la vieron? Es de México Hoy jugué Xenoblade Jugué Splatoon 2 Jugué Fortnite Jugué Monster Hunter Y pues básicamente es eso No tengo vida Mi vida son los videojuegos Jugué hace Fortnite Yo no me di cuenta Acabo de jugar Jugué media hora De hecho Con Bunny Y con Lunish Monster Hunter lo jugué con Bunny Splatoon lo jugué By myself Y pues Xenoblade También lo jugué solito Porque pues oye Este Y así Llevo desde la una hasta ahorita configurando Lo Tau Si vi tu foto Este Turnar 2 Está padre No le entiendo nada Pero qué padre que lo estés haciendo Yo no tengo Mario Kart Oh sí Lo hice yo Aunque ahorita ya tengo Ajá No, bueno La que tenías antes Antes de esta que A la que te cambiaste No, no Brian Nunca he explorado Discord Pero Tengo miedo Luego Luego el Patreon Uf El Patreon ¿Por qué no me decías Hellroy? Pues es que luego estoy ahí Hablando cosas con Bunny Y es como No sé si ella se sienta Cómoda Hablando Cosas Con los demás Pero no es mala onda O sea Por eso cuando juego Fortnite con ella Pues no le digo a nadie ¿Saben? Pero no es No es grosería ni nada No se lo tomen a mal No tiene nada que ver Con nada malo Quiero volver a hacer otra vez La foto de perfil Porque se nota El estilo justo igualito Como dibujaba en PaintNet Con mouse Y pues no Pues a mí me gustó mucho El que hiciste Este quedó muy chido Bueno pues ahí está el Discord Nada más este Pasen a A leer las reglas Que luego no haya malos entendidos Y así ¿no? ¿De qué hablan? Pues de locuras De... O sea Mira más que nada Sería como muy respetuoso Estar hablando de Cosas que nadie entiende Yo no me siento cómoda Haciendo eso Como que Ah sí Sé que estás ahí Pero estoy omitiendo Todos los temas que tú sabes Porque la estamos pasando chévere Y queremos platicar aquí Lo chido De la vida Entonces pues no Se me hace raro ¿Sabes? A ver Pónganme en el chat Este ¿Qué otros multiplayer tienen? Además de Smash Yo creo que esta noche No va a haber Smash Miren Les voy a decir Ayer estábamos con Splatoon Y estábamos Eh A lo máximo que llegamos En viewers Entre Twitch y Y Y YouTube Con Splatoon Fueron 22 personas Uy Y le cambié a Smash Y bajamos a 10 Y yo me quedé Bueno no No todos quedaron En que Smash Y que Uy Y que Guay Y que Guasha Guasha Entonces dije Esto es extraño Les gusta más Splatoon Que Smash Eso es raro Pero algo así Similar pasó esta semana Con Lunir No sé si se acuerdan El día que hizo stream De juegos de pelea Y estaba bien Estaba bien el stream Con juegos de pelea Y todo igual Un buen de viewers Y cambió Al juego estelar De juegos de pelea Que es Dragon Ball FighterZ Y bajó Muy en el contador De viewers Y fue como que Achis Explíquenme Que pasó aquí No habíamos quedado Que Dragon Ball FighterZ Y que el Kokumpa Smash Y que Uf Y que Wow Y que Shalala A veces nos sorprenden Los números De los Stroms Para bien Digo Porque se me da Mucho mejor Splatoon Que 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 Smash A mi Entonces esta noche No va a haber Smash Si va a haber Splatoon Y pues cuéntenme Que otro Ahorita leo lo que dicen No los estoy ignorando No los estoy ignorando Y este Y pues Lunir Tiene día social Noche social Todo en la calle Y yo si de Ya que ahora hago mi Strom Porque quería Salud Pero bueno Como no está Lunir Nos vamos a esperar A que esté Lunir A ver si mañana Quinto lugar Not bad A ver Paladins Splatoon 2 Fortnite Chris Hola Como estas Debes es por pasar Washa Washa XD Yo me fui No te preocupes Ah pues Minecraft Podríamos jugar un rato Minecraft También Mi propósito Es tener una Trabajita Para dibujar mejor Y hacer mejores diseños Que chido Hola Andrés Como estas Bienvenido Oye como Ya mi foto De perfil de YouTube Me aburre Dice soy Ángel Pues cámbiala A ver Uff Esta me encanta La de los delfines Me gusta mucho Mario Kart Saben Es como súper relajante Este Ya se está descargando El Discord Ok Kat 2 Nomás medio furros Los de Path of Radiant Ok Dibuja furros Digo No dibuja furros Goku si está en Smash Comprobado Comprobado Cristian Comprobado Todo el mundo Cuando encuentra ese espíritu Lo comparte Y es chido Porque pues si ya Cálmense ya Relájense Si está Goku en Smash Y no solo eso Está el Goku original Ese es el Goku original O sea que relájense O sea que relájense gente Relájense Gente que quiera Goku en Smash Smash no No Esta noche no creo Bueno no sé Es que Bueno Bueno nadie se unió De Mario Kart Voy a poner Smash Media hora Y luego nos cambiamos A Splatoon Va Smash un ratito Pero ratitito Y ya luego Splatoon Me gusta mucho Smash Y este Y pues nada Media va muy padre También vi un poco De De la serie de Sabrina De Netflix Está chida Me gusta más Que la de Antaño La verdad La de antaño Está chistosa Está muy así Pues padre Pero Esta Híjole O sea De que Me decían Ay Está super Darky Y Está muy Este Pues si no Que tenía referencias Referencias satánicas Muy oscuras Y que daba miedo Y estaba Así Medio Tenebrosa Y yo así De Ay Siempre dicen así Nada más Para llamar la atención No Si está así La serie de Sabrina No fue No fue Mame Fue 100% real No fake Pues lo que más me gusta Es Splatoon Aunque ya No tiene tanto problema Con lo de las 4 personas Si juegas en creativo Eso de creativo Por ejemplo Minecraft Y eso No se me da Mucho Si el Mario Maker Se me hizo difícil O sea Me quedo como que Y ahora ¿Y ahora qué? Entonces Se me hace difícil Pero jugar el Death Run De Minecraft Estaría padre Hola Jonathan Isaac ¿Qué onda? ¿Te vas a unir a Mario Kart? Quiero Mario Carrochos Si ya compres El Mario Carrochos Amigos No manchen Nomás el Jonathan Y yo tenemos El Mario Carrocho Creo que Pepeyizos También lo tiene Pero no está El Pepeyizos ¿Qué quieres que cambie Mi foto de perfil A un Gumi? Pues ahora le va Un Gumi Pero consta que Tú dijiste Eso Y Ángel No vayas a decir Que yo te obligué Y que no sé qué Mañana vendo Mis Smash 3DS Oh El fin de una hora No, no, no No dejamos El mini descanso Entonces Andrés A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿De qué hablan? No, eh No estoy en el chat Del stream Y si las visitas O ven mucho Con Smash Lo mejor es el satanismo Que contiene Dice Saúl Ajá Y yo pensé Que era como invento Como así de Para quedar bien Y no Hola, waifus god ¿Cómo estás? Me refiero a que En creativo Se puede hacer un PPP Ah, ok, ok, ok Una captura a la bandera Ya entiendo No es necesariamente Construcción Mayonesa Y Sanicmania Plus Lo obligas a cambiar De foto de perfil Que te pasa Eres un dictador opresor Lo sé Ah, sí, sí, sí Sí, estoy en voz de chat En Discord Me gusta que entra Ekate Sí, pues ahorita Ok, tengo una idea Este Hola, que lo sentigo Corral ¿Cómo estás? Bienvenido al stream ¿Por qué no Brian Me ayudas a preparar El Death Run? ¿Va? Y en Bueno, cuando Brian Diga que ya está El Death Run Ya entramos Pero no me pongan Uno tan difícil No manchen No manchen Tengan piedad Y compasión Del pobre Y buen Y viejo Y buena onda Es broma Y después del Minecraft Nos vamos a jugar Woomies Y ahí le paramos ¿Va? ¿Cómo estás Saul Fernando? ¿Crees que habrá Un Shin Megami Este año? Híjole No creo Lo último que me quedé Es que Atlus Compartió En cuanto al Shin Megami Tensei Es que el desarrollo Pues ahí va Como que No se quisieron arriesgar A decir más Pero más bien Como que No lo entendí Como a modo de Es que es sorpresa Más bien como que Entendí que va un poco Lento Saul Entonces yo creo que Más bien es extraño Que estar al pendiente De persona Porque es Muy probable Que Que suceda La versión De Switch Y puede que lleguen Más cosas Digo Eh Para calmar La sed De Shin Megami Tensei Yo sé que Que Shin Megami Tensei Es para los Hardcore Pero pues Mientras un personita No se le hace El feo A mi me encanta Persona Fight Entonces Por mi encantado Este Rodrigo Tocayo Eh Si Sube a nivel 10 En Splatoon Para que puedas Entrar a competitivo Y luego en competitivo Sube a B Menos Para que podamos Fuera en Liga Estuve muy cerca De pedirles que Que fuéramos a Liga Este día Pero luego me ocupé Es que Bonnie va casi Empezando en Monster Hunter Y ella es mi party Desde Monster Hunter De Wii U Y dije No Si la tengo que ayudar A A esos horribles Monstruos Que nos torturan Pero estuvo Super padre También A los que tengan Switch Les recomiendo Mucho Que se compren Monster Hunter Generations Ultimate Uy Uy Séptimo otra vez Ya obtuve todos los Spirits de Xenoblade 2 Dice Andrés Mira nomás Invitan el costume Uy Ok Chris Cosmos Big Old Ajá A eso me refería Es que quería traducir Eso de Big Old Pero no se me ocurrió Como por eso dije Viejo De que viejo anciano Silenciaron mi otra cuenta ¿Qué? No la silencie Carlos Santiago Si quieres Entra Y checa Tu configuración Porque yo no te silencie Yo nomás Del Discord Pero ya estás En Discord Otra vez En Discord Ahora que si te quieres Suscribir con otra cuenta A A Lunirs Pues va Ok no Multicuentas Uy Eso me parece Y la recomendación De jugar Cryo al Discord Si está tomada En cuenta Sky De hecho Tengo que comprarlo Ahorita que está De descuento Lo compraré ahorita En Strong Para que vean Que si cumplo Mi palabra Lo voy a probar Y luego Nos burlamos De él En público Oye Jonathan Isaac Si está jugando Conmigo creo ¿Eso es Jonathan Isaac? Creo que es Jonathan Isaac Ah si ahí está Ven Si es Jonathan Isaac Pues entonces Que nos den otro Mirace Uff Uff De eso pido Mi limosna Saul Fernando Oye Sky Cuéntame Yo sé que Los RPG De turnos Como que no son Tu hit Pero si sacan Tokio Mirace Session Sharp Fire Emblem Y ese RPG De turnos Ese si lo jugarías Ajajaja Es que ese juego Es amor puro Me gustaría mucho Que lo portearan Saul Fernando Y que hubiera Una nueva entrega Eh Con personajes Pues de Fates De Fates Es que ya fue Fates Echoes Y viene Three Houses Ah no sé No pero para Three Houses No me gustaría Que se esperaran Un poquito Para Three Houses Me gustaría Que hicieran El de Fates Sobre todo Podrían hacer algo Muy chido Con la historia Tomando en cuenta Que son Entre comillas Dos casas Que fueran Dos casas Proctoras De música Uff Estaría increíble La casa Hoshido Y la casa Nol Uff Estaría Super padre O algo Así locochón Quisieran Y ya Que al final Se unieran Y todos Fueran felices Bueno no Pero que todos Combatan el mal No sé No sé Estoy aquí Desbrayando Mucho Iba a decir Desbrayando Lo quise Comprar Cuando una vez Le sé que Fui a GamePlan Pero luego dije Nah Oh no manches Sky ¿Qué? IGN dijo Three Heroes En serio Esos de IGN Están mal Ya se ha demostrado Un par de veces Que los de IGN Eh Le dan Le dan Le dan calificaciones Muy altas A juegos Que no valen la pena Y es como que ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? IGN Y luego El escándalo El año pasado De un editor Que se robaba Reseñas de Youtubers Pequeños No, 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 no Brutal, brutal Pobres los de IGN Pero bueno Ahí tenemos IGN Latinoamérica Tengo ganas de Muy graves Desbrayando Este Hablando que miras Vieron que caro Está el Wii U Claro Ya está subiendo Mucho de precio Ya tienen una pieza De colección En sus manos Los que tengan eso Este Siempre tarda De hacer Efecto Ah, sí Tarda un poquito Sigue con tu descanso Este Hola Juan José Bienvenido al stream ¿Qué tal tu sábado? Pues entonces Así sí ¿Qué más me perdí En el chat? Perdón si no los leo Todos al mismo tiempo Pero pues Ando en la carrera La señora que dijo Que jugó un buen De Fire Emblems Y ahí va ¡Qué oso! ¡Qué perro oso! De la Fire Emblem Yo ni tengo Consola No digas tu Natsu Ya tienes varios juegos De 3DS Ya te vi Ya te vi Que estás haciendo dramilla Se está azotando Para que lo recojan Los de IGN Tienen tanto conocimiento De Fire Emblem Como yo Yo creo que sabes más Chris Porque sabes que Fire Emblem Heroes Es una aplicación Mi mirage Me lo infravaloraron todo Por no tener Una ambientación oscura Pero como que Tiene O sea No es la idea Pero Está como súper rara La imitación ¿No? O sea Está súper Más que oscura Es muy retorcida O sea Yo creo que hay muchos temas Implícitos Que no sé Que no sé si en la versión japonesa Se revelen Pero Pues el tema Del tipo Que estaba abusando De la tipa Y así Hasta el calabozo Y las fotos Y todo eso Está un poco fuerte El tema O sea Digo Digo Yo creo que el tema De que abusen De la gente No está padre ¿No? Ups Me tragué ese charco De lodo Enterito Y que jugar Fire Emblem Es como jugar Monster Hunter ¿Qué? ¿En qué sentido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es neta? No manchen Lo que es no saber O sea Por ejemplo Chris No creo que tú Digas ese tipo De declaraciones Solo tengo Tres físicos Y tres digitales Son seis juegos Es un buen ¿De qué hablas Tu Nartzu? Son un buen De juegos ¿Sabes cuántos años Jugué con mi Gameboy Piedra? O sea Tardé Años Nunca tuve Gameboy Color Y tenía como Tres juegos En mi Gameboy Sí No se azoten Amigos No se azoten Es más De Super Nintendo Este Tuve Creo que Tres juegos En toda la generación De Super Nintendo ¿Eh? El Gamecube Me lo compraron Ya que iba de salida A la consola No crean No crean Que Tuve todos Los juegos Del mundo Por eso Hay muchas Franquicias Que no conozco Porque no tenía La oportunidad De comprar Esos juegos En su momento Y Pues Eso Más que nada Oigan No sé si Brian está Preparando El Minecraft O me ignoró Bien sólido O algo hizo ¿Qué me conviene Una tarjeta De 12 meses O una de 30 días? Te conviene La de 12 meses Soy Ángel Definitivamente Te conviene La de 12 meses ¿Tú tienes más Ojos de 3DS Que yo? ¿Ya ves Tuna ¿Tú? Son críticas Sociales A cómo tratan A los Idols Ajá O sea Yo creo que Es un tema Bastante Fuerte O sea No tiene que ser Necesariamente Que dé miedo Como cosas Paranormales O Que sea ¿Ya saben De ese tipo De cosas? Hay cosas Que también Están O sea Hay temas Muy fuertes Y yo creo Que el abuso A las modelos En general Y más En Japón Está súper Cañón Entonces Pues sí Es un tema Creepy En ese sentido Yo tengo Gameboy Librito Edition ¿Cuál es eso Que lo Santiago No lo conozco? Ay Eso dices ahorita Tu Natsu Tomodachi Life Y Smash Seguro vas a encontrar Más juegos Tu Natsu ¿Ya comenzaste El Persona Q O qué onda? Mi hermano Se fue a vivir A México ¿De dónde eres Hoy Ángel? Pensé que tú Eras de México Hola Isabel Gracias por haber Pasado al stream No es tarde Vamos casi Casi comenzando Estamos en la Primera media hora Del stream Yo también tengo Ah ok Pues sí Lucy Puedes preparar El Death Run Este Porque Pues Brian Me ignoró Yo en mi Gameboy Advance Tenía Doom Mario Land Ah ¿Ya ves tú Natsu? ¿Ya ves? Lucy es nuestra salvación Sí Yo no le sé a nada De moverle al Minecraft Minecraft Los juegos físicos De 3DS Que nunca venderé Son los Fire Emblem Persona Q Y Kidicarus Tengo muchísimas ganas De jugar Kidicarus Este es otro buen juego No sé si Mazapan Sigue ahí Tu Natsu Que tienen 3DS Y están Metiéndole sabroso Estar comprando juegos Dicen que Kidicarus Es bastante bueno En el de 3DS Y sí lo creo Sí se ve Y no solo eso El humor Todo el guión Del juego Es bastante entretenido Además de que conocen A Palutena Y todo eso Muy muy chido También si les interesa Y les llama la atención Pueden buscar las animaciones De Kidicarus Son unos cortos Son unos cortos Y es muy 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 buena animación Bastante buena calidad Calidad Animo 10 de 10 Se ve mejor que bastantes animes De hecho Y pues nada A ver Morelito Canadiense Te voy a tener que golpear Porque me golpeaste Básicamente De Morelia Ah Te refieres México Ciudad de México A la ciudad Sin gasolina Se fue a la tierra Sin gasolina Ay Carlos Santiago No me antojes tu pizza Pero tengo aquí Un muffin De chocolate Jeje Porque Hashtag gordo Yo tengo mi Gameboy SP Advance Unos 8 juegos Que onda Papu tu Nartu Ya te caímos Perro Ok no Uy Ahí viene una bala Ah Fue Jonathan Isaac Me golpeó Vieron 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 Como me pegó Jonathan Isaac Es una mala onda Ahí te voy Jonathan Isaac Ay no Bueno Le dan a Jonathan Isaac Que la bala Que la planta Algo más Algo más Que se le ofrezca Jonathan Isaac De verdad De No sé Cómo quedé En quinto Si lleva En octavo Como dos pasos Antes de la meta Yo tengo Ah sí Sí Obvio que estoy jugando Persona Q Pero me atrapó Más Stella Glow Qué chido Hoy sí jugaré Eso espero Eso espero Carlos Santiago Ve agregando Vayan agregando A Lushy Porque él está abriendo La La sala de Minecraft Deathrun No me acuerdo Cuál es tu cuenta De Minecraft Lushy Si la puedes compartir En Si la puedes compartir En el chat Por favor Para que te vayan Agregando Ya ves Cómo es la prensa amarillista Contra los títulos De la Wii U Siempre la trataron Como basura Confirmo Un buen party game A pesar de ser muy limitado Es Game & Wario Y también Como que Mucha gente Ni le hizo caso Y es bastante bueno Es muy entretenido Yo jugué Millones de horas Con unos amigos El Game & Wario Y aunque son Solo como Tres minijuegos Nunca nos Nunca Nunca nos Aburrimos Es muy entretenido Yo sobreviví Con Smash Platón Y Mario Maker En Wii U Mira nomás Yo creo que No son del look Y quiero jugar Es aquí Dicarus Ah mira ¿Ves? Tu Natsu Otro juego A tu lista De deseos De 3DS No sé quién es Es que Looney Anda muy en el tema Ahorita De Ragnarok Porque lo bajó Para el celular Y quiere que me una Y me está presionando Mucho socialmente Para que lo haga No quiero Pero ya lo hice Pero no lo he jugado Todavía Dice Andrés Kiddicaros Es muy bueno La jugabilidad Y el humor Es genial Ven El librito Edición Es el Ah ok 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 Ya tengo el mapa Creo Ok Ahorita después de esta Me uno a ti Luxo Porque si nos tenemos Agregados En el Minecraft ¿Verdad? Yo vi las animaciones Son muy buenas Dice Sky Si son bastante buenas Para que luego Se den una vuelta Ahí en Youtube A buscar Ahorita no Ahorita quédense En el Strom Ja 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 Ya después Se van a ver Las animaciones Ja 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 Ahí si no tiene Nada que hacer Al rato Este Con permiso Link Ja ja La de Rockstar Si pero Si se pasaron Mucho con los Títulos de Wii U Ah Aquí en Estados Unidos Wonderful 101 Fue muy muy Criticado Porque Está difícil El juego Y pues Eso no le gustó A mucha gente De la prensa Y le dieron Calificaciones Bajas Porque Porque está Muy difícil Es como De ahora Le El Star Fox Que Pues yo No le vi Nada de malo A Star Fox Pero En primera No soy fan De Star Fox En segunda No había Jugado Realmente Los anteriores A la gente Que le molestó A Star Fox Zero Fue Supuestamente Por los controles Y porque Era idéntico A un Star Fox Anterior Yo pues Ni me di cuenta Porque no había Jugado Star Fox Antes Y con los controles Pues no tuve Mayor problema Pero Bueno Ok Ahora si me dicen Animal Crossing Amigo Festival Es una porquería No lo voy a negar Si es malillo Si es malillo Uh Queda en cuarto Nada mal A ver Entonces me salgo Jonathan Voy a abrir El Minecraft Para Para mover Varios juegos Durante el Strong multiplayer De sábado En la noche En vez de Unos a fiestas Nos vamos a una fiesta Multiplayer De Switch Que tal Si a la ciudad Sin gasolina Me voy a salir Jonathan Gracias por haber Jugado conmigo Al fin Jonathan jugó Mario Kart Conmigo en stream Lo logramos Jonathan Lo logramos Vamos a abrir El Minecraft Ah Tengo el Wheel of Fortune Y el Jopari También tienen online O sea Mejor esos juegos Que los de Nintendo Gracias Nintendo Hello Ya solo me quedan Dos shrines En Zelda Wow No manches Andrés A mi Yo me quedé Como a siete Más o menos Creo No estoy seguro Entonces a ver Quien se une Al Minecraft Yo tengo Quesadillas Ay que rico Que paso Creí que ibas a ganar Ay no Quedaron en primero En Mario Kart En él A ver Que muñequito Nos llevamos Esta noche Ah No me deja usar A los de Mario Porque pues Es crossplay Así que Nada de Mario Me llevo A la gallina De Moana Me llevo A Gruntilda Nos llevamos A Banjo Kazui Invoquemos A Banjo Digo Si a Banjo Para que Llega Smash Vamos a buscar A Lushu Ay es en serio Otra vez Me tengo que Loggear Me pide Que me Logge Ah no Ya me loggeo Este Ahí está Lushu Ya se cambió La foto De perfil Lushu Download Resource Pack No No durante el Strom Yo tengo Micron Laptop Pero pues Mi lab Falla Uy Chalas Que si El Nintendo Switch Online Que si La lab Falla En el Internet Te vas a ir Con skin De Ike El ojo Cósmico Me da miedo El ojo Cósmico Iré a los Rincones De Bayas Artes Para comprar Juegos Ah miren Aquí está Mi muffin De chocolate Está muy Chocolatoso Y delicioso Gracias a todos Los que están En Twitch Saludos No se vayan No se espanten Nomás dije Hola Oigan Ya entraron A la esta Porque Porque Ana Murió A ver No podemos ir A uno Que no se Tan buggy 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 Ahí les dejamos Una foto Del pequeño Banjo Mientras se unen Los demás A Minecraft Iba a decir Fortnite A Minecraft Yo te sigo Viendo como Cocu Un ángel Palutena Cocinando Saludos Palutena Es increíble Si o no Quien vota Que si Miren Lucho puso Unas LNR Bien guapas Ya vieron Del clan LNR Y otro LNR Por allá Ay que bonito Está muy padre Gracias Lujo Ok Comencemos Uy aquí hay otro Que sensual Clan LNR A ver A ver Ah y es este Si 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 Es de Xenoblade Chronicles Donban Wow Que genial Ok Vamos Lucho No se No se si Se van a unir Al chat De voz Del discord Pero está abierto Por si gustan Me muero Me morí Dark Souls Ah claro Pues es que es Dark Souls Ese es un juego Para hombres Entonces Ese si Te quedas de Que What Por qué Por qué son así Por qué son así De groseros Con mi Nintendito Hot Spring No sé de que hablan Ah los diálogos De Hot Spring Son de lo mejor Pete Lasama Fiebre del sábado Por la noche Gaming Edition Me encanta Yo tengo aquí Dicaros Uprising Pero no es mí Es de un primo Y no se lo he devuelto Pero él tampoco Me ha devuelto Mi Ocarina of Time Y qué onda Waifus God Te gustó mucho O no te gustó Si se puede entrar Al chat Claro que sí Sky Ya te vi Ya te vi Te vamos a borrar Para acá La gallina De la que vive En la playa Con vida Hola Sky También Carlos Santiago Anda ahí Pero anda muy tímido Después de lo de ayer A mí me presentaron En Kirikaros Uprising Pero no me gustó Por el sistema de juego Se me hace muy cansado Ah ok Ah por la Ah me quemó Este Chris ¿Te vas a unir O qué onda? Chris Tiene Minecraft Si se fueron Los de Twitch Si se fueron No lo puedo creer Si se van Me da como Un poco de risa Y morbo Que se vayan Es que No entiendo ¿A dónde voy? Invité a Chris Ok Arregla tu internet Bueno Sí Pero Nintendo A veces no tiene la culpa Cuando los usuarios Tienen mal internet Ahí si es otra cosa Porque si hay gente Que tiene mucho lag En sus En sus modems caseros Dunban Time for a chain attack No usa No usa Dunban En mi party ¿Cuál fue tu party En Xenoblade Andrés? ¿Jugaste todo Xenoblade? No Banjo y Kazui Ah sí Sí voy Voy A lo del chat Vaslo Al chat Del stream Dark Souls Ya se aplazó Seis meses No es una vergüenza Cómo se han hecho Tontos con su lanzamiento ¿El nuevo o cuál? Hola Lucio Hola ¿Para dónde vamos? Supongo que Para El map room Escucho a Dani Haciendo corajes Con el for nice Dani please Gritándole al for nice No man No me mates Hola Jesús Rivera Bienvenido al canal Yo soy Hellroy ¿Qué tal estás? Uno que no está tan bugueado O sea el de Undertale No El de Sanic Por favor En la vida No jamás Gracias Ya ya Llegamos que el mapa De Undertale Es tremendamente horrible Este es No we kill También sabemos Que es horrible Por esa parte En la que hay que subir Acá está Flowey Yo no pude con Undertale Nomás porque se me bugueó El mapa Temple Madness Es malo Está horrible Es la parte En la que hay que correr Oh hay más Me mataste Uy lo siento La maté Pero como Ah ya Porque seguramente Ya estaba herida Por la lava Ayuda Estoy otra vez En el mapa De Sonic Qué miedo Qué miedo Ayuda Minecraft Minecraft Y sus bugs Locos Estoy atrapada Estoy destinado A buguearme En este juego Pues porque estoy jugando Fates como siempre Perdí mi Fire Emblem Awakening Fire Emblem Awakening Ya es muy caro Creo Estamos bien Jesús Rivera ¿Y tú qué tal? Hola Pepito XD ¿Cómo estás? Quiero mostrarte Mi mundo de Minecraft Un día Fuera de Strong Bad No me deja Ah por el Final Smash ¿Ves? Estoy bugueada Y aparte En el mapa de Sonic Sigue el agujero Que hiciste Para que me muriera Pero tampoco me puede morir ¿Qué? Sí aquí está Y otra vez No volvió a buguear No voy No sé cómo te tepies Y dijo que se bugueó Y no me dejó tepearte Home Alone ¿Qué? Mi pobre angelito Mi pobre angelito Tenía que ser Eso te iba a decir ¿Cómo puedo jugar contigo Heldro? Ya acabo de llegar Pepito Pues uno Vamos a un mapa fácil Que ya nuestros mapas difíciles Terminamos Trabados por muchísimo tiempo Fin de semana No hay noticieros aún Perdón Yo pensé que este letrero Decía Grasalandia Sí parece Pero es Grasalandia Lucho Los que quieran jugar Minecraft Agreguen a Lucho Como amigo Para poder jugar ¿Va? Hellroy please Puta No pues no sé jugar Así que Se van a ir bien a gusto Sin que yo les ponga trampas Inserte frase de Don Van Que no recuerdo Es que le estoy agregando A Carlos Santiago Ahí está Ya estás Carlos Santiago Oli Wow Está muy masiva esa trampa Pero no Si debes activarlas ahora ¿Por qué nos adelantamos? Uy Maravillosa jugada Sí maravillosa jugada Me la estoy jugando ¿Y ahora qué? ¿Qué procede? No aparece Oigan qué procede No hay ¿Cómo puedo pasar por aquí? A ver No sé No hay botón ¿Qué? No hay botón Esos mapas siempre se juguean Ay ya me voy a matar Se suicidó Skye Dijo adiós vida No puedo más Puedo volar Es el mapa de Sonic No Es que no hay No hay ni botón ¿Eh? Puedo aplicar la voz La Jir Señora Nesbit Ah Ok Vamos a ver las siguientes trampas Ah este es el final Es que ya es el final Por eso está Está perrón Pasar por aquí Hola Carlos Santiago Corral ¿Algo otra vez? ¿Eso está buggeado entonces ahí? Creo no cuenta de Minecraft O voy a arreglo mi skin Ok Pepito XD Entonces Híjole Igual no nos vamos a quedar Toda la noche con Con Minecraft ¿Eh? Nada más es un retiro de Minecraft Y voy a conseguir un caminito Porque está súper buggy Oigan ¿Qué serve juegan? Ya Ya compartí Jesús Rivera Si tienes Minecraft Agrega Lucho Y ya desde ahí puedes jugar Porque su ¡Oh! ¡Qué clase de bug son esos! ¡No puedo hacer nada! ¡Oigan! ¡Eh señores! ¡Eso es ilegal! Lo estoy viendo No puedo poner bloques Para pasar Baño todo frustrado aquí ¡Sí se puede! ¡No! ¡No manches! Esto es Kai ¿Vieron la película Pico de Dante? Así se avienta la abuelita Al agua hirviendo Para salvar a su familia Fue horrible ¿Otra vez se huyó eso? ¡Ahí voy! ¡Otra vez! ¡Sky lo intenta! ¡Murió! ¿Otra vez se huyó eso? ¿No hay botón? No, no sé de qué hablas Jesús Rivera No entiendo lo de escopeta Y pociones Pero saludos 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 Creo que todo el mapa entero Está buggeado ¡Ah! Pues no puedo hacer nada Para detenerlos Ni para no detenerlos Pues entonces voy a conseguir Un buen de... Eh... Ah mira Aquí está Carlos Santiago Con su skin de... Hazama ¿O qué es eso? No, no es Hazama Porque tiene una cosita ¿De qué es tu skin Carlos Santiago? Mono chino Genérico Número 39 Ok, no Squid Bagging ¿Quién se ha ido a unir o no? Sí, según yo Ah, porque yo lo he invitado También veo que Bruno Está jugando Fortnite Ah, ¿qué más? Pues voy a volver a invitar a Chris No hay fecha todavía, Saul No han dado... Mira, Nintendo estaba bien raro Como lo ha dicho el lunes En el noticiero Estábamos esperando El Nintendo Direct De este mes Pero... De repente Dejaron ir un buen de anuncios Y no hubo Nintendo Direct Anunciaron varias cosas Y nadie sabe lo que está pasando Y nadie sabe lo que está pasando Este... Tal vez ya nunca tendremos Nintendo Direct ¡No! Eso sería horrible ¿No se pueden reparar las trampas? Híjoles Está de mono chino Cliché número 3900 Siento que si entras de PC Me va a explotar la PC Ah, sí Te conviene más desde Switch Ok Pepito XD ¿Ya agregaste a Lucho? Se llama Lucho ZX12 ¿Y aquí qué? ¡Hora! ¡Yo soy! ¡Nos va a matar! ¿No hay uno de Saw? Estaría un padre Estaría un padre ¡No hay botón! ¿Qué procede? No hay botón Ah, ¿verdad? ¿Ah, verdad? ¿Qué le pasa? No, no No hay botón aquí tampoco ¡Ay, no! Ya lo vi ¡Uy! ¡Uy! ¡No me mató Skye! Skye es muy mala Creo que más bien no vi Donde estaban los botones Ok, Cris Este Ahorita te agrego ¡Ah! Skye es muy malvada Después de Minecraft Nos vamos a Splatoon Vamos a ver cuántos nos juntamos Para jugar ¡No! Liga Si no vas a escapar No, Salmones no Ah, ya está Quiero jugar Liga Tengo Tengo sed de tinta Ya está, Cris A ver, sí, ya Ya me aparece Listo Invitado ¡Ay! ¡Queso podrido! Quechua, quechua Este, queso Pásenle, pásenle No, gracias No, no, no Si soy tímido Si soy tímido Bueno ¡Uy! ¡Uy, hijo! Bueno, vamos a accionar la trampa Todo se quema Uy Todo se derrumbe ¿Y aquí qué? Ah, Lucio ¿Me puedes invitar otra vez? Ah, ok, ok Aguanta un momentito No sé qué hacer aquí Otra vez Simplemente eso te da súper satisfe Tú solo pasa por la trampa Ah, esto es como un trampolín Ja, 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 ja Sí Uy, qué susto Y aquí cae No, 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 Saúl Ya sería muy grosero Que aplazaran el nuevo Fire Emblem Pero, ¿sabes? Si eres fan de Fire Emblem ¿Tienes Switch, Saúl? Saúl, ¿por qué no estás haciendo esto? Disculpe Acá es muy bien XD Este... Lo único que espero es que no vayan a aplazar el nuevo Fire Emblem Hablando de Fire Emblem Ajá Me encanta Chrome en Smash Ay, a mí también Pero... Odio, odio, sube arriba Odio, sube arriba Le estaba diciendo eso a un amigo hoy Es un hit there Pero diferente Cris, estás aquí en el mapa O apareciendo el spawn ¿Dónde estás, Cris? ¿En el spawn o en el mapa? ¿Estás en el death run? En la pantalla... Estoy en la pantalla de carga Ah, ok Mejor aún Ya es en el mundo Ok No sé dónde estoy Me muero Ah Pero sí, no sé dónde estoy Háganme TP, por fa Este... A ver... Si te gusta Fire Emblem No sé si te llegan No, es que no es lo mismo Sí A ver Pero el arte de los monos en Diamond Cross Máquina Es el mismo que el de Fire Emblem Awakening ¿A poco? No me fijé Ahora quiero más ese juego ¿Era el de Fire Emblem Awakening? ¿Era el mismo artista de Fire Emblem Awakening? Resulta que ahora el nombre de Cris es tan complejo que no puedo tepearlo ¿Qué es? ¿Qué es? Dilla Bueno, pues... Eh... Pero espera... Ahorita morimos ¿Ves? Yo creo que me dijeron de síntaxis en Cris, aparentemente, creo que Es que hay como de... Ah, o algo así Pueden poner mi nombre con el tap o algo así No me acuerdo ¿Cómo va Carlos Santiago? ¿Ya va a llegar o no? ¿Qué tal como te ves en el juego? ¿Cómo se llama tu otro nombre? Felicio Ah, ya Hola, Carlos Santiago Aquí estás Ya te vi A ver Me llamo... Carlos Santiago L, N, R Un tono musical Un signo de euro Una H Sky ¿Qué fue eso? Sky me quemó vivo Pero yo entiendo eso Sino que resulta Que el juego toma ese símbolo de la I Como si fuera un código Y piensa que está intentando codificar algo Y te buquea Y no me deja tepearte En pocas palabras No puede Pero ahorita vamos por ti Chris Espera Deja que terminemos esta corrida Y seguramente allí va a se estar Y no puedo hacerte pelle a ustedes Es... No Ah, claro que es posible Claro que es posible ¿Puedes utilizar comandos? O sea, ¿puedes utilizar el chat? Está en switch Ah, entonces en ese caso Tienes la opción para poner los comandos Entonces debería teletransportarse Eh... Pero... Barra TP Barra TP Sí, el comando barra TP Y presiona arroba P ¿Por qué? No, porque el NRX no va a funcionar Y luego pues, no sé Tepeate a mí Lucio Sacker nivel Dios ¿Desde cuándo puedo comer limón? Es un castigo Arroba P Ay, a mí no me gusta comer limón O sea, sí solito limón No me gusta Pepito XD Sí, fue una trapa Eh... ¿Quién me tiene el transporte? No me sé el nombre de ustedes ¿Qué hablo? No puedo brincar ahí ¿Por qué no puedo brincar ahí? Explíquenme Lucho ZX12 Entonces... Ah, tienes que correr, Helroy Correr y saltar Ah, gracias Pues avísenme Gracias, Sky De nada A ver, entonces sería Este código A ver si lo puedo Arroba Oye, Saúl ¿De dónde eres? ¿Eres de México? ¿Desde dónde nos ves? Cuéntame Creo que no te he preguntado eso Eh... ¿Y luego caigo ahí? No me quiero morir ¡Copía eso! Y en teoría ¡Wow! Y me morí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Qué sé? Bueno, espero tanto el Fire Emblem Me gustaría más un Shin Megami Un Port del Mirage de Sessions Segunda parte ¡Uf! ¡Uf! Yo sí quiero... Sí yo lo volvería a jugar completo, eh Fíjate que no me lo iba a comprar ¿Dónde quedó Sky? Y mi hermano, Lunir Hizo... Hizo un video de Mirage Sessions ¡No, demonios! Y me llamó la atención y dije ¡Ay, será! Porque, pues sí, dije Se ve chido Y ya dije Ok, va, lo voy a comprar Y me animaste al Melodía Porque no hice preventa ¡Oh! ¡Cómo odio esta parte! Y esto No tengo permisos ¡No escaparás de ahí! Ah, entonces déjame Te doy los permisos Este... El mero día del lanzamiento De Tokyo Mirage Sessions Me compré la edición especial Además Y este... Lo empecé a jugar Y dije A ver ¿Y eso no? No, no, no Me fascinó desde el momento En que lo comencé Y me lo seguí así De corridísimo No es raro ¿No es raro que haga eso? ¿Puede convertir el agua En un... En una especie de ácido De batería Que le cuente Instantáneamente Hola Sky Si escuchan a alguien maldiciendo Ese es Michael jugando Overwatch Ah, bueno Hola, muy buenas tardes Pásele, no sea tímido Yo sí soy ¡Diandos! ¡Odiandos! ¡Rayos y santayas! Ahora que aquí Ah, es así es Esa trampa Ya está muerta Ay, no Bueno ¿Dónde estoy? Espero que este mapa Ya se pueda reparar Porque yo creo que En todos los deberes No nos falta ¿Dónde estoy, Lucho? ¡Ay, cabrón! ¡Chate madre! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Maldita sea! Perdón, Lucho Oh, no puse este ¡Maldita sea! ¿Dónde está Chris? Aquí estoy Ah, ya lo vi El Jack Queen Aquí está Es lo que me faltaba Ay, qué chido Que Chris llegue al final ¿No? Y yo matándome Todo el mapa ¡Hijo! Qué mala onda Sí Y no sé por qué El juego me está yendo Todo el mundo De México Ok Nomás, por favor Ya, ya, ya Quiero saber por qué Se está utilizando El anti-alizing Yo no quiero utilizar Anti-alizing Yo vivo en Grasalandia Por eso Bendigo en Estados Unidos Pero eso es Grasalandia Le decimos Grasalandia Porque, pues Por obvias razones Ah, sí, sí Yo Y yo mismo Lo comprobé yendo Lucio ya lo comprobó Sky ya lo comprobó Looney ya lo comprobó Que esto es Grasalandia Solo faltó yo Ah, sí Solo faltó yo Sí, faltas tú Ir a los parques Ir a los parques diversiones Y comerte tu piernita De pavo Uf, las turkey legs Uf No las probé Pero sí voy a ir al rodeo Voy a ir al rodeo Este año Ay, suena tan raro Pero, pues, es que Así se llama El rodeo Deja el rodeo Ya está aquí No Oh, la infancia ¿Y aquí qué hago o qué? Lushy Yo sé que quieres pasar No lo haré Sí, lo harás Creo que Sky está planando Cómo matar A Lucy Sí, efectivamente Este Hola miles de tropas Sean, ¿cómo estás? Así se llama Un evento aquí en Houston Porque, pues, somos Tejanos Suena muy raro Pero así se llama Se llama rodeo Tejanos de Texas Sí ¿Me regresé? Me acabo de agregar a alguien Así que supongo que Entonces, el mes de marzo El mes de marzo Hazte cuenta que hacen como Mira acá Me derecemos Ahí te hace Para que el siguiente pasa No hay nada de malo Pero en la siguiente En la tación El mes de marzo Un mes Completo Hacen como una Super mega feria Ahí puede matarnos Básicamente Y este En la feria Hay conciertos Todos los días Hay mucha comida Gracienta Ay, 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 ay Se nos muere Dani Denle respiración de boca a boca Al Danonino Se nos muere No, me estoy ahogando Me estoy ahogando Me estoy ahogando ¿Cuál es el código? Ah, cine Lusho Pepito pregunta ¿Cuál es el código del real? ¿El código del real? No es Un genérico Es uno genérico Pepito XD Oigan Yo nunca había llegado A esta parte Y pues Más que nada Pero tienes que pasar corriendo Tienes que pasar O sea Mantiendo presionado Para correr ¿Quién me pegó? Ok Te pones en la animación De nada Pero cuidado Antes de que me ahogue Bueno Ni mi personaje De Minecraft Ni yo Sabemos nadar Así que Cuidado Oh Olvídenlo Banjo si sabe Cómo nadar Pues sí Pueden nadar Dios Cómo se supone Que hay que pasar Esa parte Con muchas Ganitas Y esfuerzo Y dedicación Wow Fuerza de voluntad Banjo murió ahogado Es canon Y nadando ¿Qué tal Jime Yuri? ¿Qué cuentas? No, yo creo Una mejor Sacrifiquemos a alguien Para gastarle la Cuando uno no sabe Qué hacer Y solo entra Y sale del agua No, es que estaba Estaba presionando Diferentes botones Pero me tenía que salir Porque se me acababa El aire ¿Qué? Sí, cuéntame sus ideas No más que no ven Lo que estoy aquí Tengo una idea Presionando Yo hago diseñarlo Y luego pasas tú Y me hago TP De hecho Saúl Si te gustó mucho Tokio Mirage Sessions No sé si conoces La edición especial Bueno, Carmen Santiago Sirvió de señalos Lunir tiene un video Unboxing ¿Qué a poco pasó? Luego le hago TP De Tokio Mirage Sessions Y ese video Por cierto Me gusta mucho He pasado ¡No! Sí En honor a Carlos Santiago Lo voy a TP Ven en el Sáquese Sáquese ¿Qué? Ya había salido del agua Y otra vez Tengo una mejor Órale ¿Qué fue eso? Resasmalevolas Punto com ¿Qué es esto? No entiendo Wow Escucho como bombas Algo horrible Está pasando En este laberinto De agua Él se está Explosionando Y Sky Puede convertirse En aún más difícil Es más activar Poniendo hielo Así que Entonces Chris Fue terriblemente Explotado Pues espera Entonces aquí Oh vaya Moré Híjole Me mató Sky De una explosión No sé cómo unir Me ya agregué a Lucho No sé ¿Cómo Cómo se une Pepito X de Lucho? Intenta Cerrar La parte del Multiplayer Y volverla a abrir A veces no me aparece El mundo Y luego me vuelvo a aparecer ¿Por qué? Porque sí Más Podemos morir A Chris X de x X de x Es que Así Ok ya El problema Es que no me aparece Pepito X D En amigos No aparece Es Pepito X ¿Qué onda? Es que no me aparece En la lista No voy a través Estoy Creo que Ah Yeah Yeah Eso sonó como un pájaro Es Kazuy Que lo traigo en la mochila La traigo en la mochila Ay no, otra vez de aquí ¿Es en serio? No, no Cada vez que mueras viene Uff Y me sienta en roblo Estoy en un laberinto de agua Que no entiendo O sea, en Safe Zone, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Puedes convertir los bloques de cristal En una especie de cosas Que te matan instantáneamente Entonces en la Safe Zone Puedes refugiarte Porque esos bloques no se convierten En una cosa asesina Pero igual me ahogo O sea Esos no son Ay, es típico Gimayuri Oye, ¿eso no fue un cohete? Un cohete Pero mira, mira Tú si ves la primera zona de nada Una vez sales de esa Hay un botón Ese botón te da Ah, ¿el checkpoint? Ah, ya lo vi Qué tonto No, no, no No es un checkpoint Sino que es una cosa que te da Respiración eterna Súper duper Pero lo suficientemente larga Como para pasar esto Con toda la calma del mundo Ok No, Sky, te estoy mirando No tienes nada mejor que hacer Se murió solito, bueno A lo que sigue No, ¿qué es eso de lo que sigue? No, Sky me mató Sky es muy mala Sky la chacla baneadora Le dio un infarto a mi internet Ay, qué triste, Jonathan Pues qué bueno que regresaste Te decía que Uy ¿Escuchaste cuando dije Gracias por jugar conmigo Mario Kart? Oye, eso ya no lo escuchaste, Jonathan Míres a Feo Míres a Feo Aquí no pueden pasar Jonathan, ¿qué rango eres en Splatoon? ¿Tienes B menos en alguno de tus modos Para jugar liga? No, 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 no Ahorita después del Minecraft No le permito Choper 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 Ya salí, querían los No, está a punto de ganar Sky No, ya Híjole Nos ganó Sky Ganó la chacla baneadora ¿A que no se atreven a entrar al jacuti de la hoja? No Bueno, ya lo hice Yo quiero Yo quiero A esta A esta Está bien calientito No, gracias No, no, no ¿Por qué me empuja? No empuje, señora Hijo Ya ni el metro, ¿eh? ¿De verdad? Señora A ver, Pepito XD ¿Está aquí o no? Por favor Soy reina Ah, sí, es cierto No te digas a ti Soy ya Cristina Tenga el honor de ¡Ay, no, ya no! Ah, no, espera Creo que tengo un plan Salmo, ¿no? ¿Espera? Soy reina Cristina Háganos el honor de estrenar el jacuzzi ¡Ah, me morí! ¿Cómo es que llama Pepito XD en esto? Que... Yo es que dice que no le sale Pero no, Jonathan Isaac Lo decía porque Vamos a jugar liga después de esto 5, 1, 7, 7, 2 Bueno, Cris tiene Ana tiene Lucho tiene ¿Yo qué? Uy, pero viene bien ¡Ah! Bien agresivo, Cris ¡Ah! Si no me meto el jacuzzi Él nos trae el fuego A ver, estamos tratando Haciendo hacer que se meta ¡Ah! Pepito XD XD, 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 XD Hacía calor y me bajó No, me bajó nada Yo no lo dejó porque ya lo tengo Yo soy José Jalapeño No, acá la letra es Yo soy José Jalapeño Nos sacaron del server a todos Bueno, a ver, sirve que me cambio Me cambio la skin ¿Se acuerdan de lo que pasa De que desierro la sala Cuando vas a agregar a un amigo Pasó exactamente lo mismo Ok, está bien Me da tiempo de cambiar mi skin Vamos a llevarnos a Creo que también La bruja Está increíble La bruja ¿Esta es la princesa músculos? No, no es la princesa músculos No es la princesa músculos Esa es su fan No, es Susi Esta es Susi No es la princesa músculos Susi Me llevará a grumosa O sea, ella es la mejor El tarrón De Steins Gate De hecho, Saúl Anuncian cada vez más cosas Si va a salir Oh, Dios mío Ya falta un mes y una semana Faltan cinco semanas para Steins Gate Steins Gate de Nintendo Switch Y creo que es toda la colección completa Voy a poner la invitación al Discord nuevamente Por si te quieres unir, Saúl Ahí tenemos nuestra comunidad de Discord Si tienes Switch y quieres jugar con nosotros Ahí podemos jugar multiplayer No siempre, pero Mañana Mañana, mañana De verdad que sí, mañana Podría ser que entrenemos liga Para que no salgan las cosas como salieron ayer en el Strong De no, yo agarro el balón Y ya se fue alguien más con el balón Ay, qué chistoso Ya me puedo unir, ¿verdad, Lucho? Sí Va Yo ya estoy Soy un pollito La reina Ya está Ya nos podemos unir todos Reina, es cierto Sí, ¿viste a Gunter, Jonathan? Lo iba a elegir, pero Me arrepentí Perdón que me haya comido mi muffin, eh Pero No, no quiero Solo quiero unirme Pues Supongo que Ahí tengo Ahí yo invité algunos Ah, invité aquí No me he hecho O a Cris O a Skye No me acuerdo Muy bien, Pepito XD Espero te diviertas A ver Vamos a ver qué hacemos, ¿va? Bueno, vamos a seguir haciendo Death to Run Ese último mapa me gustó, Lucho ¿Se puede otra vez ese o uno similar? Es decir, que no esté bugueado Vamos Aunque la verdad Me he perdido el mejor Vamos Porque me he perdido el principio Es como que el más Family Friendly No es tan excesivamente fácil Y corto como el de Grandland Ni es una pesadilla Ni nada No me llega la invitación Nomás digo ¿No te puedes unir? No Ay, es un pollo Hola, señor pollo Hola Cris Cris Pollo Edition Carlos Santiago Pollo Edition Ah, no, ¿verdad? No, él es un deportista Carlos Santiago es súper deportista Y el Pepito XC Ayuda Puedo entrar Con su jalo El jalo para el Smash O como se llama el monito ese Master Chief Ándale ese De asistente Que Microsoft le diga a Nintendo Oye, sí Sí vamos a poner a Banjo Y te presto al Master Chief Para Assist Trophy Ay No, no No va a llegar a tanto la cosa Es broma Es broma Totalmente Soy salmón ¿Qué? Ah, estás en la llamada No puedo unirte Pepito XC Necesitas estar en el Discord Para que te pueda unir a la llamada Y este Me da miedo No, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no Eso no me gusta Mucho Ay, 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 me encanta ¿En serio? ¿Ya te enviaste a Sky? Sí, varias veces Pues no me aparece nada, guachillar Y se reinicia Ups, perdón, Carlos del Ciego No tienes manos Ah, sí Sí Uy Solo veo grumos A ver, ahora Ah, ya te vuelvo a enviar invitación Ahora ¿Qué hace Carlos? Pepito, no lo haga, compa No se suicide, Pepito No lo pudimos salvar Casa de muerte, suicidio Lista Todavía no me aparece El Samus pares Confirmo Samus hombre Hola, Brandón ¿Qué onda? Ayer nos abandonaste sin jugar Goomies, eh No creas que no me di cuenta, eh Eh, eh, eh A ver, Carlos Santiago Ven Vente, ponte junto a mí Y brinca para atrás Una preguntita Sí, diga ¿A qué edad se enteraron De que Samus era mujer? Ah, ¿cuándo salió Smash Bros Milly? No sé cuántos años salió Yo, cuando salió ¿Alguien sabe en qué año salió Milly? Les voy a revisar A ver si ya le llega a Sky Yo con el Smash 64 Amagrumos Yo también la amo, Brandon Es la mejor Sí, ya sé Es la mejor La mejor Bueno, acá no puedo verlo en español Pero 400 pesos Muchachos 400 pesos No, no, no Ese fue Lucio Ese fue Lucio, ¿no? Sí, eso es problema de computadora Ah Ay, Cris Luego, luego Híjole Oigan Oigan Tengo ganas de hacer stream Del demo De Resident Evil 2 Pero luego me acordé De una cosa ¿Qué? Que voy a comprar el juego Mejor hacemos stream del juego ¿Para qué hago del demo? Te dije, PepitoXD Que tienes que unirte al Discord Y que me da miedo Unirte a la llamada Más que nada XXXXD ¿Te vas a comportar, PepitoXD? ¿Te vas a comportar? Dime que sí, por favor O sea, no Sí nos podemos unir a la llamada Pero Acuérdate que estamos en stream No queremos que nos dechan Clasos YouTube Que ya lo ha hecho Así que cero groserías Y todo family friendly Y pues sin ser tóxicos Más que más Nada de ser tóxicos Ahí estoy invitando a Sky No, no, no Ok PepitoXD Méntete al chat de voz de Discord Que se llama Juego Online 1 O métete al que dice Minecraft Y ya de ahí Apareces mágicamente En el chat de voz que dice Stream Desde que jugué aquel Super Metroid Creo que tenía 6 No me acuerdo Yo no jugué a Super Metroid Este, hola PepitoXD Oilo Oye, tío O hijo Ahora Déjame le bajamos el volumen tantito Porque eso me... Fax De dónde eres Pepito No escucho nada No escucho nada ¿Cómo que no escuchas? Pues estamos hablando Hola Hola, 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 hola ¿Cómo camina Grumosa? Grumosa es la mejor ¡Ay, Brian! Llevamos horas hablándote Métete y ándale Brian, de veras ¿Qué pasó ahí? Te pasaste, ¿eh? De hecho, Brian, dije Brian, ¿puedes por favor Abrir una sala de The Throne of Minecraft? Y Brian Me ignoró A ver, Carlos Párate aquí Junto a mí Para una foto Párense aquí Junto a Grumosa Para una bonita foto De Lunatics Bueno, ahí va a estar Mi espíritu Pero es que Si te intentas unir tú Y nada de Me hago popó Es que no me parece nada A ver Escarla Sin fred Lucho es perla Qué padre ¿Pueden hacer squid bagging? Si el squid bagging se permite ¿Cuál es el código de invitación? ¿O qué hago? Eso no quise Eso, Pepito Eso Entonces, ¿qué hago? Sorry No te preocupes, Brian Es broma Ya sabes que todo es Cotorreo Cotorreo sólido 100% real, no fake ¿Cómo brincan y hacen squid bagging? Al mismo tiempo Yo no puedo ¿Es con compu? Sí Ah, ya Sí puedo Pero se me Es con los No, no puedo Ay, por dos ¿No nos escuchas todavía, Pepito? Sube el volumen a tu celular Quizás Lucho canta la del queso Vas, Perla Rímate la del queso Ahora estamos esperando a Brian Sky para el siguiente Dead Run Pues yo no me puedo unir Bueno, no sé por qué Pero no me puede llegar la invitación de Lucho Ay, qué sal ¿Y no me tienes agregado a mí como para que te unas a mi partida? A ver, no, creo que no te tengo agregado A ver O bueno, a Brian si lo tienes Brian ya va a entrar A lo mejor te puedes meter Bueno, si siente a Brian Yo creo que sí podré Espera Y Voy a avisar desde Echo Claro Porque no hace más Llamo a Neil chat Ah, ok, Brian Hola, hola Brian de chat Saluda a la bracha Mira nomás Es el chat de Strom Es que si no Si no te llega Puede ser Estoy empezando No escucho nada Oh, Pepito PepitoXD va a tener que leer el chat Si alguien le dice a PepitoXD Que va a tener que leer el chat del Del este Porque la esa Hola ¿Quién es? Brian Brian Este Como Vamos a ver que Hola Si no me equivoco Sky la invité Ya Pero Que revise La 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 El 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 A ver A ver ¿Qué va a aparecer desde ahí? Ah, mira Ya me apareció Excelente Ya pueden unirse Sky Como no está al unir Puedo usar esta skin Porque si no Me va a chanclear O sea que trajo la de Sky Digo la de Ike Sky No, no, no No, no, no Esa me lo hubiera Tornado Pero esta no Esta no Ya no quiero jugar ¿Y qué pasó con Carlos Santiago? ¿Dónde estás Carlos Santiago? ¿Por qué me juegas? Yo quería Ike A ver Puse un cumbión De fondo A ver A ver si le queda Según yo sí Oh Esto es chido Es tío Lo único me hubiera chanqueado ¿Ahora qué es eso? Ok Vámonos ¡Uy! Un Ewok Está increíble Ese Ewok Mátenlo No ¿Por qué? Vámonos ya al mapa Vamos, vamos, vamos Amigos Amigos No Ya está Brian Ya está Brian Se fue Este Carlos Santiago Yo soy el lío Sí Sabemos que eres el lío Pepito Ahí está tu nombre Pepito No me dejen No me dejen No me dejen No me dejen No 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 creo que ¿Dónde está Carlos Santiago? ¿Se fue Carlos Santiago? Se me dejó por el bullying Ahorita ya va a entrar Ah, ok Que se le cerró el Minecraft ¿Y esta puerta aquí? ¿Esta puerta aquí? ¿Esta puerta aquí? Eso es Bugs 10 de 10, eh ¿Eh? ¿Esta es otra vez? ¿Esta es otra vez? Jajaja Lo unir desde donde esté, ¿verdad? ¿En qué? Tato importante Tato importante ¿Por qué? Estaba morido No, 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 no hay Muere Ay, qué bonito es killer ¡Oh, my God! Están súper genial O, por qué matan al pobre Pepito Dejen de matar a Pepito No sean bullies Oigan, ¿qué estamos esperando Lucio? ¿A Brian? O ya no puede entrar a Brian Ah, sí, ok No, no, no Quería saber qué ha pasado con tu Minecraft O sea, de que sí moriste, pero Sí, podías volver a entrar y así Qué buena party de Minecraft Creo que ya Ya, ya está ahí Ay, por ti A ver, ¿nos podemos poner aquí junto a Grumosa Para una foto grupal? Sí Grumosa toda seria Carlos Santiago, no seas chitoso Ya me llegaron las 3.000 invitaciones Que me mandó Luchi No puedo con el E-Walk Está súper increíble Me encanta el E-Walk, me encanta Pepito Está padrísimo Pensé que era un oso Básicamente es un oso Maten a Roy y Tunatsu, ¿ves que eres tú? ¿Eres tú el que empieza a Tunatsu? Conste, conste ¿Dónde está Brian? Ven, ven, es el arma sagrada Te la di ¡Ahí está Brian! Tuve la cara de princesa Grumosa así Ahí está Brian, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Una mona china ¿Dónde? Brian, hola A ver, pónganse de nuevo para la foto Porque quiero que Brian salga en la foto también Gracias Me siguen llegando invitaciones de Luchi No se detiene, ya meté Ya meté Ya meté Kudasai Ya meté Kudasai A ver, vengan a la foto No te ves Ahí está, ahí está, ahí está El Evo que está increíble El Evo que es lo mejor que le ha pasado a Minecraft No golpeen al Evo Ay, quiero que el Evo salga Además se ve increíble cuando lo golpean No, ya dejen de golpear al Evo Dejen de matarlo Calma Oigan Dejen de matarse No, no tengo vida No Venganza Órale Ándale No Dejen a Zelda No Zelda no va a formar parte de esas humillaciones Públicas A ver, ya vamos al mapa Vamos al Dead Run Para jugar un rato Goomies también Y después del Strong jugamos Minecraft Bueno, no sé Depende de Bonnie Jajaja Jijojojoja 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 Se va a vengar El Ewok De todos nosotros Eso es lo que pasa Por bulear al Ewok Ahora el Ewok Nos va a hacer pedazos Aquí Grumosa Salvar a todos Traigo una espada Uy No duraré en usarla Que es difícil saber dónde está ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? Oh, es Chewbacca ahora No, me morí Re brumosa Jujos del hambre Yo pone pose divas Yo soy el hijo de Santo Chrome ¿Para? Ahora me mate solo Bien Yo hago eso todo el tiempo ¿Cómo? Ah, Chewbacca está pasando Y las trampas Ni nada No sé ¿Él sabe? ¿Él le explico? ¿Qué pido? Yo digo que nos devolvamos Y le explico No, 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 no Sí Esta es su oportunidad Si les aprovecho Es su problema Pues ahí voy yo Muy tranquila de la vida Yo me quedé sin vida Así que voy a darme un fan a mí mismo Eh, Pepito Tienes que No nos escucha, Brian Ah, sí Si alguien le puede escribir en el chat, por favor A ver Sí, que me intente matar Antes de que llegue Porque sí, sí, sí No, hombre, no Se cerró el juego Se me crasheó Sí, ya escucho Ya escucho, ya escucho Hola, Pepito Se me acaba de crashear el juego Hola 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 Hola, hola Yo, de verdad De verdad quería hacer el Steam con Minecraft Pero el juego no coopera Que procede Sí, jo, jo, jo Ya les voy en la parte 4 Yo no sé qué estoy haciendo Pero soy chubacano Sí, están muy chivas estos skins, Pepito Tuve que pagar por ellas Pero valió la pena Claro que sí Están increíbles Me parece Herroy para invitarlo Me lió toda la pena No, pues es que se me cerró el juego completamente Y yo creo que... Y ya se... Ah, no entiendo nada de esto Se notó Tiene que activar las trampas Sí, hay unos botoncitos Pero, o sea, si lo pongo en rojo Activo las trampas Solamente presiona el botón y ya se buggeó No, se me buggeó Se me buggeó y no lo volví a abrir Este... Vamos a tener que practicar el Minecraft fuera de Strong Porque fue muy caótico Y ya se me fue toda la gente Nooo Ya estábamos ya casi en 20 Ya somos 8 Hola, Octocalamar ¿Qué pasó? Lo que Minecraft vendía Ahí está, Octocalamar Ahí está, ahí está Calma, calma, calma Y la mano ¡Eh! Minecraft Entonces, este... ¿Podemos utilizarlo para pasar? ¿Ah, qué? ¿Ya vamos a cambiar? Sí, ya puse el Splatoon Ah, bueno, pues ahí voy al Splatoon El Minecraft estuvo muy caótico con los bugs y todo eso Quiero hacer el stream con Minecraft Pero Minecraft no coopera O sea, Minecraft... ¿Esplatoon? ¿Esplatoon? Sí, vamos a Splatoon Pero... Sí, sí ¿Somos cuatro para irnos a liga? Eh, yo participo Lucho, Cristian, Ana y yo Perfecto Yo sí Ah, sí No era pregunta Ustedes ya estaban en el plan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, eres un represor! ¡Nos obligas! ¡Ay, de policía! ¡Ay, de policía! ¡Ay, eso saltó al... ¡Policía! ¡Me obligan a jugar Splatoon! ¡Ay, estrés dorado en liga! ¡Qué bonito! ¡Qué bello! ¡Ay, ahí está el ranque de almejitas! Bueno, pero aguantame tantito Y vuelvo, y vuelvo Ok Seguramente me saqué de la llamada Así que... Ahorita te vuelvo a meter, Lucho En cualquier caso Para que escuches los planes Ahorita que estamos en Woom Pero ya no voy a poder hablar más Ahora mismo me toca hablar bajito De todos modos Ya no voy a poder hablar Ok, Lucho A los demás Gracias por jugar Minecraft Vamos a jugar Minecraft De nada Un día de estos Fuera de stream ¡Minecraft! Necesitamos mejorar eso de... Esos tiempos porque... Pues sí se burla Porque Minecraft es de Dios Ora Terrible, oremos Sí, súper terrible No, Skye Ya bajé de X a S más 8 en Almejas ¿Y Minecraft es pecador? ¡Ay, no! ¿Eres de Tijuana o algo así, Pepito? Chicos Escuchen esto No Solamente hago la voz así Ah, ok Ok ¿Qué dijiste, Cristian? ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué está pasando en el chat de vos? No hagan eso, por favor Es de mi Sonic Mi Sonic Ah, no, ma Ahí es donde juegas al Crash Bandicoot, ¿no? ¿Dónde? Sí Ah, sí, cierto El Splat se me olvidó En el Atari En el Atari Gran consola Sí, ese Ándale El Splat Voy a abrir sala con OctaPassword ¿Quién ganó? ¿Familia? ¿De qué estás hablando? No, bueno No me digan, no me digan Quiero ver por qué se me olvidó ¿Quién ganó? No, ya te hice spoiler ¡Órale! No, no escuché No quiero escuchar ¡Ah! Ganó el Team ¡Eh! ¡No! Sí, qué sabes Pero lo que Mariana no sabe Es que los amigos así Best Friends Ya son familia ¡Ah! Por lo menos Reina Voy a cambiar Reina Cristina Elf ¿Qué? El Minecraft ¿Qué te está pasando en el chat de vos? Nada No, es que Cristian está viendo los resultados del Splatfest Y se está enterando Qué equipo ganó Desafortunadamente Fue el otro equipo Es que el Team Familiar El popular es muy difícil que gane No voy a decir que nunca gana Pero En mis tiempos El más popular era el que ganaba En tiempos de Vietbumi Bueno, era Sí De hecho ¿Cuál es tu código? El más octo Sí, reina Voy a octocalamar Bueno, el código lo ves en Discord Discordio Este Pero lo voy a poner aquí ¿Por qué no tienes activado el chat de vos En el combate de liga? Que no queremos usar el maravilloso Innova Vos de chat de Nintendo Ah Paso Y si, ramoso No, no, no El Nintendo Ahí Ve que el Xbox tiene ahí La Play No Con aplicación Para que Para que no secuestren a los niños Hoy Oye Este Pepito Acuérdate de actualizar Minecraft en el Switch Para que puedas jugar también en el Switch Y el Minecraft con nosotros ¿Qué otros juegos tienes en el Switch? Pues tengo El Minecraft El Smash El Galgón El My Hero One Justice El Pokémon El Splatoon El Rayman El Mario Odyssey Ah, bueno Estos ya no son El Human Fall Flats Y el Rocket League Son los únicos que tengo con online Porque los demás no tienen online Los únicos Wow Nada mal Pepito Tienes bastantes Pues solo tengo un año Octopassword Pues la 8 888 Octopassword Y nos falta el Lucio Ya lo hacemos yo Nos falta el Lucio Y que Puedes jugar Liga Tú Pepito O tú no puedes jugar Liga No sé Yo solamente juego por jugar Soy nivel Este Soy Soy nivel 13 Creo Ni Lolito Aquí Páganme el Switch Online Ahorita Carlos Santiago Ahorita Es que mira Pepito Es que mira Pepito Si juegas El El de rango En Splatoon Y llegas a rango B- Puedes jugar en Liga con nosotros Que es lo que vamos a jugar ahorita Eyyy Pues creo que no lo tengo Porque no he jugado Yo solamente juego en Amistoso Porque yo estoy en contra De la guerra Lo dice Lo dice El ligo con rabia El ligo rabioso Hablado Es que parece un ligo con rabia Como se convulsionaba Y se movía bien loco Ay el ligo rabioso Es lo máximo Ay no El osito También tenía También tengo una de Yoda Pero no me la puse Ay que mal Ya la acepté Octocalamar Espero que no Brocha Me gusta que te llamas Gran Gumi Brocha Se salió Voy a llorar ¿Nos salimos o qué diablos? No pues cerró la sala Se cerró la sala Voy a desertar ¿Nos salimos? Este Abro la sala Octoclamar El password es 88888 Si quieres ¿Qué? ¿Qué está pasando? No Este no soy yo Yo tampoco ¿Quién lo puso? 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 Yo lo haría Pero no lo hice yo Yo lo haría Igual ¿Frez? Nadie lo hizo O sea Es obra del Espíritu Santo El poder del Minecraft Llegó Ya te puso ¿Frayan? No, no, no Te lo juro Lo fui yo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Andar poniendo eso ¿Qué es? ¿Quién lo puso? ¿Me ha dado un piquito? No Puedo imaginarme Al niño Si me das Cris Ay, sí, sí fui yo Sí fui yo Lo siento Míralo Pepito Míralo Míralo ¿Quiere que lo dejemos Invitar al chat de voz? No, no, no Perdón Este Yo no tengo el de Sega Yo solamente tengo el del Minecraft Octocalamara Estamos hablando en Discord Por si quieres unirte Al chat de voz Los que están en el chat de voz Ahorita que empecemos las partidas Porfa De por sí son muy salvajes Así que Tranquilos con lo que pongan En el fondo Para que podamos ponernos de acuerdo No, no pongan eso ¿Quién está jugando Xenoblade Chronicles 2? Me voy a morir ¿Quién? Kip Tracing En vez de que venga a jugar Es Platón aquí Bueno, pero tiene internet chafa Ah, me imaginé al chamaco No sé de qué chamaco No sé de qué No tengo ya de qué hablan No sé qué puso Que puso Pepito XD No entiendo El rap del Minecraft No, no No, no No conoces el tipo de cosas ¿Qué? El estudio es súper viral O sea Todo el mundo lo ha visto O sea, hello O sea Soy edgy Yo no veo esas cosas Actualízate Más que Actualízate O sea O sea No sé la La red social ¿En serio quieren que les diga Qué hago en mis redes sociales? ¿Qué leo más en mis redes sociales? ¿Mes de la graneta? No, no, no Les digo la verdad Les digo la mera, mera verdad Hay dos cosas Hay dos cosas que leo Hay dos cosas que leo en redes sociales Y que sigo Noticias de política Y noticias de videojuegos Gua, gua, gua Decepción Lo siento Este Pero sí Pues en eso ando pues Normalmente Te sopas Me gusta que sopas Dice que Sopas dice que Que si Que quien juega Splatoon con él Te sopas Sopa Sopa Doma Caco Ahora Uma delixia A ver Pepito XZ Tienes tarea Abre Splatoon en tu Switch Y ponte a jugar el ranking Ándale Ah mira Llegó el Ushou De modo Toca la mar El Ushou fue más rápido No tengo cartucho ¿Cómo? Es que el Splatoon Lo tengo en cartucho O sea El Minecraft lo tengo en digital Pues por eso Y pues Y pues ¿Qué procede o qué? Pues me da por eso Ir a buscar el cartucho Ah No se aflojó Este me No seas como yo Ya vi que Pepito No quiere jugar con nosotros Para no ir a buscar el cartucho Pepito no quiere jugar Es como nosotros Es un grosero Pepito please Bueno ahorita O lo busco Este juego Es un éxito Si ven en la cámara Lo jugamos Michael, Lunir y yo Y nos divertimos un rato Además me costó ¿Y dónde está Crayola Scoot? 200 pesos A ver Crayola Scoot no cuesta 200 pesos Ahorita esto Bueno no sé En cuánto está ahorita ¿Cuánto cuesta? Está en 70% de descuento En la eShop Eso dice muchas cosas 70% de descuento No te he corrido Yo conozco esa Yo conozco esa Otra vez a la manota ¿Quién está poniendo música? No soy yo Otra vez Pepito Otra vez Pepito Párele con los audios Oiga Bueno ya Voy a buscar el cartucho Voy a buscar el cartucho Ok Es como yo con la tarea Es como de Ok ahora sí ya Ahora sí ya Y no, no lo hago No, ahorita sí ya Apoyar a los pobres No eres pobre Carlos Tienes Switch Eso te hace un no pobre Híjole Ahí vamos Se llama Quiet Manden Cosmos Por favor Por favor Ay Dios mío Tengo miedo Porfa Please virgencita Please Que aparezca una rosa De Guadagumis Una rosca Ajijos Una rosa No una rosca No estoy tan hambriento Del cielo Que no me cago Am Oilo Ha perdido el men Venen por la derecha Me mataron Me mataron Ay no La galleta me mató Con una cancel Punto cincuenta Dos Ay 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 Ahí está Yo creo que sí lo necesitamos Este Quiet Y ya se murió Si lo Vamos Chris Vamos Espérenme Espérenme Ahí voy Ay jole Fui el escudo De Chris Pero me cayó Como todo Al mismo tiempo Ok Ya llevamos puntos Llevamos Un puntaje decente Ahorita Hasta el momento Llevamos nosotros La ventaja Aquí no va a ocurrir Aquí no va a ocurrir Lo de Salme De Salme 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 Aquí no Aquí no Muere Ahí está Seguimos con la ventaja Me mató la sniper ¿Qué? Ahora ¿Qué pasó Chris? ¿Por qué hago mis...? ¿Yo? ¿Yo no grité? No Ah no sé Le bajé todo el volumen Así que no escucho Lo que hace Pepito Ay Ay no Ay me mató El rastro láser Me disparo con el churrasio láser Híjole Estamos Chin La galleta otra vez Me mató Ay no Va a pasar por la derecha Va a pasar por la derecha Gracias por el cosmos Waifus No dije rosca De veras no dije rosca Ay no Yo sí entendí rosca O yo soy la que tiene hambre Más bien los tres traen hambre Y escucharon rosca ¿Eh? Demonias Ay no Si ya se me tofó Un chocolatito Un chocolatito caliente Y el arroz Camparecito ¿No? Yo quiero más ¿Qué sabe? Yo quiero más Uy me echado Uh ahí alguien había campeando La galleta otra vez Y me está campeando Maldita galleta Ay 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 Galleta campera Ah ya entró Luchi Me gusta que Luchi Sí Que trashatemos Sí ya lo vi Me agregando Ay rayos Uy híjole Yo no campeo Muere 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 Ya estás en el chat Ushu ¿De qué hablas? Oh fuck Ok ok No hay que poner nerviosos No hay que aventarnos tanto No Maté al pez Pero me mató la galleta Eso siempre Eso que todavía no envío Los hashtags Muere Sí Está bien waifu Reservémoslo Para cuando quede Un minuto de partida Eh Tiene el banhammer Ay no se muere Luego caminito No Nos llegó por atrás Maldita galleta Odio el cookie El cookie me mata Estamos todos muertos Estamos a punto de perder Waifus Podemos usar ese hashtag Ahora mismo Lo necesitamos en la vida Ay 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 El pez Y la galleta Me acaba de volver a matar Vamos Chris Vamos Maten a la galleta Por favor Ya Gracias Es que Su arma Tiene mejor alcance Que la mía No puedo matarlo Obviamente Ok Buena sniper Maldita Márase Aventados estos Hashtag morirán Gracias Carlos Santiago Morirán ¿Quiénes? Ellos o nosotros Los dos Antes de que diga Las gracias Ok vamos Vamos Uy si se murió Ven Lucio Como que bufearon La brocha Sí Esa sí fue bufeada Sí Sí Fui bufeada Sí pero La crayola Me la nerfearon Es que sí Noté como que estoy matando De más lejos A la gente Dije Achis Esto no era así Y la galleta Me vuelve a matar Todos Ah que ya Arte cosas al máximo Gracias waifus 20 segundos Tenemos que ganar Ya meté Ya meté Sky Sky Son solo 20 segundos No regreses Porque está la sniper Con todo No puedo matarla Vamos Vamos Ven para acá Ven para acá 8 7 Rodillo abajo No manchen Prorroga 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 No lo van a lograr No van No no Ellos no tienen el poder Remontadas ¿Ves? Ya va uno Ya va el P Ya se movió el P Uff Uff Ey Uff Uff Ganamos Ganamos Gracias a todos Por las porras Uff Nice Tu brocha Yeah Tuvo brocha Este Este Miren esos kills 19 y 15 Esas brochas asesinas Que traemos Es que Que yo recuerde Ahora saca más tinta ¿Qué? Sí, más tinta ¿Qué? No Almejas 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 no 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 Oh por Dios Almejas de nuevo Nos persigue este modo Nos persigue Nos persigue Contra nosotros Siempre Siempre Donde sea que estemos Almejas A ver Pero ahora Ya abrí la sala ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo Pero Bueno Es que Es que no sé Ayer me dejó traumada Esa es la razón Pero no había Como mucha coordinación Este Ahora sí ¿Vas a traer Tu equipo De brincar Sky? Sí Entonces Sky se lleva Los balones Este No sé si Lucho Pueda encargarse De matar Y Chris Si puedan matar O si ustedes Se infiltran A la base enemiga Para que Sky Brinque a ustedes Ey Ok Yes up Este Yo ya no juego Tiras Y escudos Y bidones Vas a ser político O algo Pepito Porque hablas Con el político ¿Qué? La verdad Es que no Ser político Ya la verdad No estoy pensando Mucho Porque Para nuestro país Necesitamos Gente educada Hola Rodrigo De Fox Gracias Cheque Por unirte A la orden De Twitch Nada más dije Gracias por unirte A Twitch Calma No te tienes que ir Este Es chiste local Es chiste local Es chiste local No te vayas Este Rodrigo Eh Mira Para poder jugar juntos Necesitas llegar A Nivel 10 Y luego llegar A B- En Ranked Para jugar Liga juntos ¿Va? ¿Cuál es tu rango Rodrigo? Eso no lo decimos Nomás porque Si es porque El juego Lo pide Si es requisito El juego No somos como Esos clanes Que es Ay tienes que ser Rango X En todo Y jugar Todas las 24 horas Y así Creo que ya puedo O sea Soy rango C- Es Kai Soy rango C- Ok ahí voy Ay no que Chin No que demonios Tengo 7 Chin Aventé los 30 misiles Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Van Están todos los balones Ahí Vamos equipo Vamos Miren nomás Que chulada 60 puntos En los En menos de un minuto 60 puntos En menos de un minuto Increíble Que hermoso Que hermoso Que buen inicio Dije 60 Son más de 60 No si Me está yendo Mucho mejor Con la Enzap Y estos Son los pepitos Me salió El espíritu De mi waifu Ok Lluvia 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 Peligrosa Tengo 8 Espera 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 Ahí están En la base Ok El duel Aguas por el duel Vamos chat Manden su cosmos Por favor Ahorita cambio Los títulos Porque los títulos Dicen Mario Kart Tengo que cambiar La Splatoon Se me olvidó Hola señor Sky puedes brincar Hacia mi Tengo 8 almejas Ok Aquí voy Aquí tengo yo Vamos Eso 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 Clan Miren nomás Miren nomás Ahora si no estamos rifando Lo que no lo estábamos rifando ayer Atenta misiles Atenta misiles Vamos Ganamos K.O. Super mega intenso Esto fue K.O. Completísimo ¿Ves Sky? Si podemos con las almejas Como de que no Ayer Dice otra cosa El día de ayer Dice otra cosa Muy diferente Pero por ahorita Estamos bien Ok Ok Vamos bien Además este mapa Me beneficia mucho Aquí lo puedo hacer muy fácil Estamos ahorita completos Ariel Pero en un ratito va Ariel ¿Puedes jugar liga? No sé si Tienes el rango requerido Para liga Nada más tienes que ser B menos Para poder entrar A jugar en multiplayer O sea Si alguien tiene un Paypal Sin dinero Pásenla Ah sí Claro Sí Mi cuenta es Este Si quieres también Pasa mi cuenta bancaria 689243901 Oigan Les conté Mi triste historia navideña Creo que sí les conté Ay unos chinos Sí les conté ¿Quiénos japoneses? Me robaron 300 dólares El 24 de diciembre ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Alguien usó mi tarjeta Alguien clonó mi tarjeta Y la usaron en Dubai No pues deja Eso era para mi renta Era parte de lo de la renta Era para los Joy-Cons Era para el sorteo de los Joy-Cons Eh híjole Nos quedamos sin Joy-Cons Por culpa de Los árabes Que nos robaron Sorteo de Joy-Cons Perdón amigos Ay Dios ¿Qué? ¿Qué pasó? Gran historia Ay Dios No la bomba Tengo 8 almejas ¡Pues chinos! Pues creo que Tenemos que ir ¡Pues chinos! Tenemos que proteger la base ya Urgentemente la base ¡Míralos! 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 ¿Cómo es posible esto? ¡Mugre chino! Muérete tú también ¡Mugre chino! ¡No huyas chino del demonio! ¡Ay! Vengan conmigo Por favor Estoy solito Estoy solito ¡Ay Dios! Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Por feo Ahora ¡Híjole! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí metí una albega Eso, eso, eso Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Aguanta en equipo Retirada, retirada Ok, aquí está el balón Estoy en la espera De que alguien se infiltre Voy ¡Ay Dios! Ya vienen a la base Ya brinca Skye Ya brinca, brinca, brinca ¡Ay! Es que ya están en la base ¡No! ¡Chin! ¡Maita sea! ¿Qué te digo? ¡Ya meté! ¡Ya meté! ¡Ay! ¡Disténganse! ¡Chinos! ¿Por qué? ¡Cuidado, Hellroy! Cuidado, Hellroy Creo que te están esperando Brincase a mí ¿No? Ah, bueno Creo que no ¡Ahí va! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos bastante bien Contra los japoneses! Creo que tenemos que pintar Bastante el mapa, eh Tienen mucha ventaja Sí Está pasando lo que la otra vez Aquí viene Híjole, traen las burbujas A un lado, a un lado Por la derecha Gracias, gracias Ahí está Vamos, se puede Se puede Vamos equipo Amigos que están viendo el stream Estamos perdiendo Pero para ser japoneses Es que esa coordinación No lo entiendo No, no, no Es coordinación japonesa Esa coordinación japonesa Bien intensa, ¿no? Sí, sí, sí Es como una formación De guerra súper agresiva Exacto, Ariel Se puede hablar Por el Discord Va de nuevo la invitación Este Ahí es donde se meten Al chat de voz Para poder hablar Durante la partida Míralos, míralos No manchen Hijo No, pero nos fue muy bien, eh Les metimos Eh, ¿cuántos puntos? Como 75 puntos Más o menos Estuvo bastante bien Bastante bien Son japos Así que Como nos fue muy bien En la partida pasada Y les dimos KO Nos pusieron contra un clan Pero Victoria Moral entonces No, sí Tú no es tú Pero nos fue Nos fue muy bien Estoy orgulloso Porque Créanme Contra equipos japos Es Es este Contra equipos japos Es destrucción masiva Sí Sí Ahorita estamos Llenos octo calamar Dame chance Este Ariel Si te metes al Discord Nos podemos ir A unas partidas De Privadas Privadas Hay un clan Vamos contra un clan No son japoneses Espero que podamos Oye, sí Manda en cosmos Si se reúnen suficientes Sí, exacto Luz Entraíamos a privadas Yo soy ninja Corre Árale Ya volví de jugar El Swords of Seals Mira, Saúl Nosotros ya estamos En Splatoon Llevamos Una victoria Y una derrota Pero definitivamente Nos está yendo mejor Que ayer Te lo prometo Ay, como me encanta Esta canción Ya estoy en su base Siempre pienso Que es como De supermercado Esa canción ¿Por qué? Hijo No vi No, morí, morí Pero en el mapa Del supermercado Ya se escucha La canción Ay, no Está bien difícil esto Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen They're coming Yo nunca escucho La música De un videojuego Cuando No, híjole Fue muy mal El otro mal Eso es muy sad Pepito Te pierdes De muchas cosas Increíbles Ay, no No creo Tiene el balón todavía Ay, ay, ay Ok, ya soltaron El balón No sé por qué Vas, Chris Vas, Chris Anotación De Chris Y yo metí unas almejitas También Ja, ja, ja Es que esta canción Tiene ese super caos Y locura Me encanta Ah No ¿Qué pasó ahí? Pugidos HD Oh, no Bola hamster Bola hamster En la base Híjole Pero todavía no llevan Llevan balón Ja, pues Muy bien Queda uno en la base Ah, lo recuperó El perro Queda Va el balón Va el balón Va el balón Viene el balón Híjole Destruir Destruir No van a pasar 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 Sky, ya estoy en su base Ahí voy, ahí voy Estoy en su base Estoy muy Sin alvejas Ni nada No Espera, ahí está el balón Ven a mí, Chris Ven a mí, Chris Voy por el balón Que está acá Híjole Ya me vieron Ya me vieron Ok Perfecto Ahí está Eso Hijo ¿Qué? No Anotaron al mismo tiempo ¿Qué? No Hicieron lo mismo que nosotros Hicieron exactamente lo mismo Estoy triggerada Estoy triggerada Sky trigger Cuidado Ya puse Puse el vínculo Ahí en el chat Del stream Este, Ariel Ok, esto es personal Bueno, no Revisa tantito Ahí, hacia arriba Ahí puedes ver Ay, están muy acá Necesitamos ayuda Están llegando por la izquierda, eh Están muy en la izquierda Ay Sasiados No No, no, no No nos llevan a una ventaja Considerable Ah, no No puedo matar El men De La Gatling Hola Siria91 Bienvenido Al stream Gracias por pasar De nada Ay Ay Chin No quería agarrar el balón Maldita sea Ahí está No, sí pasó el men Ay No, bueno Ay, Dios Gracias por suscribirte al canal Ahorita veo tu nombre Amiguito O amiguita No sé qué eres Este Me voy a infiltrar Tráiganse el balón Este A ver quién brinca hacia mí Ya estoy en su base Tráiganse el balón Ya me vieron Vas, Lucio Ay No alcanzó Chin Ahí está el otro balón Con ese balón Este Agarramos liderazgo Chin Este Rápido Formamos un balón Para hacer prórroga Si logramos obtener un balón Se va a hacer la prórroga Ya llegó a soltar Uy 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 Casi me muero No, vienen por la izquierda No, ya nos anotaron No, maldita sea Qué cerca Qué cerca Aquí sí fallamos Fallamos Ay No sé Necesitamos un balón No, ya Ya valió Ok Buen intento Pero Nos agarraron con los calzones abajo En esa segunda anotación Es que descuidamos mucho la base Demasiado Sí, descuidamos la base Bueno, me estaba infiltrando Este Uy Ya me enojé Lucio ¿Quién protege mejor la base? ¿Chris o Lucio? ¿Quién quiere cuidar la base para que Sky brinque? Pues he visto que sí Ahí está el Discord otra vez Me ha servido mucho No sé Solo déganme casería Este Bueno Se va dando ahorita Durante la partida Nada más nos falló Si la segunda anotación La hubiéramos hecho nosotros Este Hubiéramos ganado Pero Odio cuando pasa eso Ok, Hime Yuri No te preocupes Siri91 Gracias por suscribirte Alan Gracias por suscribirte al canal También Y cheque 245 También Gracias Gracias a todos Por pasar al Strong Y no se vayan Please Bueno Uno es de YouTube Dos son de YouTube Chinos no Japoneses Si se puede Si se puede No hay que Chinos que poneses Oigan ya me cambio la foto Ok, soy Ángel Ok, entendimos Uno en base Yo soy el infiltrado Este Pero a ver con los japos Cómo nos va Porque estos mens Están enfermos Ay no Una cubeta Rota Yo, yo, yo ¿Qué hago qué? Este Protege la base Si puedes Chris Aquí por donde está Preferiblemente como Por el medio del mapa Así para tener más terreno Pero si no No alejarse tanto Híjole Ay no Tienen armas muy 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 cerdas Ok, mechados Mechados Acá hay almejas Esca Ah, me mataron Sí, vi Sí, no No hay fijón ¿Qué onda con el tepeito? ¿Qué? Ay, el balón Es que son chinos Y ya nos mataron otra vez Ya, ahí vienen Pero no han notado Ya se tardaron Ay no Ay, un poco Un poco Un poco Híjole La esfera No, no te voy a dejar Hasta crees Chino Hasta crees Chino A ver Este sale rompio A ver Me echa uno Que quería llegar Por el lado Pero me dejó Una cortina Ya no pude pasar Van misiles No hay nadie Brinquen hacia mí Yo estoy casi en su pase Tengo ocho Aquí yo estoy Ahí está una Ahí está Ahí está, ahí está una Me mataron Vamos, vamos Eh, tenemos el liderazgo Contra los chinos Hay que mantenernos así Hay que mantenernos así Este, no sé si nos ponemos en modo full defensa ¿O qué onda? Defensa Defensa totalmente No hay que jugárnosla para nada Hay que defender la base Todos de regreso a la base Me voy a quedar cuidando esta parte donde se pueden infiltrar de lado Yo me voy a dedicar a matar a los más que pueda Este, si alguien puede cuidar el pasillito de un lado Yo, aquí estoy Y agarren tantas almejas puedan Ay, no me mató Si agarramos las almejas No les daremos oportunidad No, no te voy a dejar A ti tampoco Ay, no Ay, no Me mataron Oh, solo queda Lushu Cuidado Lushu Lushu, eres nuestro tanque Lushu, por favor Lushu, por favor No, me mataron Hola Andrés Lushu rifado Lushu rifado Te digo por qué no me gusta Malditas burbujas Malditas burbujas Perdimos el liderazgo Los odio, malditas jafos Los odio Estrés Malditas, ya vete Ahora tenemos que anotar de nuevo Me voy a tratar de infiltrar Primero hay que pintar nuestra base Para empezar Morí Hola Diego Este Desgraciado Los odio Y los amo a la vez Porque traen monos chinos Ok, los bajamos Ya, la esfera La esfera ya no pude Ya Estoy pensando que a la próxima Cambia A la ametralladora Para servir de defensa Agarren las almejas Alrededor Pintan y agarren las almejas Sí Yo estoy aquí a la espera Por si Bueno, para usar el balón Ay, ahora van a ir por mí Voy Sky Voy, 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 voy Ay no, aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Ayúdame No, ya nos bajaron A Chris y a mí Uff Es que van a ir por mí Demasiado Qué cerca Estuvimos de ganarle a los japoneses Ay, diablos Ay Ahora sí, este Qué me pética Crayolas ¿Cuántos somos? Para ver si podemos Pasarnos a A privadas A ver Por favor Por favor No quiero pasar Vejas No, no Una última Una última Quiero probar mi Hola Trin, ¿cómo estás? Yo quiero probar Déjenme cambiar el título del video Porque estamos jugando Splatoon Y creo que dice Que estamos jugando otra cosa A cambiar Al Wumi Hola Before Eres Eres Ariel Chicos ¿Qué gusto? Bienvenido al canal Ariel Yo soy Gelroy Y estamos jugando uno Ah, sí chicos ¿Qué gusto? Luna Blaster Kansas Petation Pro O el Clash Blaster Neo ¿Qué gusto? Hola Espera Luna Blaster Es el blaster ¿Qué es? Es blanco ¿El Luna Blaster? Sí ¿Tienes alguna Alguna de tus armas Es Tienes Fera Tintera Bueno La bola hamster O las burbujas Naitulus Pero no la usa mucho Bueno, no me gusta mucho Zana Pero Ah, la fue Ah, no ¿Qué? Nada, nada, nada ¿O qué otra? Confundido ¿Qué otra nos serviría? Deja a ver si me puedo traer La Voy a volver con la Voy a volver con esta No te escucho convencido Chris ¿Puedo traerme? Espérame Estoy viendo yo también las armas Es que había Hay una con burbujas Que no me sale tan mal Yo tengo burbujas ya Ah, ok Entonces Ya Sky trae las burbujas Este Tú no vas a brincar No traes el build de brincar ¿Verdad Sky? Ah, me lo puedo poner ¿Cuál es la pregunta Diego? Perdón Hola Jerry Jerry ¿Qué onda? ¿Vamos a jugar privadas de Splatoon ¿O qué onda? Ey, ¿te vas a unir o qué? Vamos a jugar la última de liga Y abrimos una sala privada Para que juegue Ariel Que juegue Sí, ya no quiero más almeja Octo Calamar Que juegue Jerry Y el Pepito XY Yo no XC X, X, XT Pero no va a ser un Ewok Vamos a extrañar al Ewok Rabioso 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 Que si este canal es el primero Es que sí vi tu pregunta Pero no entendí Que si este canal es el primer ¿Qué? No entiendo Voy Splatoon sin Lunir Qué raro Ya voy ¿Qué? Bueno, procederá a lo contrario Pero bueno No, yo soy el de Splatoon Por eso Pero Andrés dice que Splatoon sin Lunir Qué raro Yo creo que es al revés Andrés Ok, yo voy a proteger la base ¿Qué? Sassy Y aquí no pasan Gracias Score Morí ¿Ya vieron la película de Broly? No me gusta Dragon Ball No, no me interesa Hola Finn Wall No me interesa Es más de lo mismo ¿Cómo llegaste? Ah, te voy a contar Tengo un portal interdimensional youtuber Que no importa en el canal que estés Te succiona a Lunirs Ah, desgraciado Ah, me mató el pincel Y el pincel ahí sigue Murió el pincel Perdimos el liderazgo Creo que él pensó que Lunir No entendí lo que dijiste, Trent Pero no me voy a esforzar mucho Porque Estamos En una partida de almejitas Ay, Dios Me ayuda Ay, no bueno Maldita sea Cubeta O no sé qué sea Sí, eres cubeta Bueno, lavadora Pues está bien cool Dice el Jerry Stasio Sí, en este mapa no se puede ¿Será? Oh, híjole No vi esa bomba Maldita sea No vi la granada Creo que más bien voy a descender Pero con la brocha La No le hacen No le hacen Más terrible Terrible Se está infiltrando alguien Del lado De arribita De Terrible Hijos Ahí viene el Dylan Maten al Dylan ¿Dolan? Ahí viene el balón Ahí viene el balón morado La parte La parte ¡Ay! ¡Órale! Vamos, vamos, vamos De aquí no pasan De aquí no pasan Tengo las burbujas, ¿eh? Echenme una almeja Tengo nueve ¿Dónde? Estoy en la base de ellos Ah, gracias ¡Ay! La bomba Listo Vaya, eso explica muchas cosas Así es como sucede Que llegan aquí Finn Wolf Hay un buen Ahí va el pincel Ahí va el pincel A infiltrarse ¡Ay! Cuidado Está saltando De lado derecho Finn se metió al pincel No No llegué Y ya morí Con la lavadora del copel Sí, algo así Oto calamar Hola Frank ¿Cómo estás? Pues sí, fíjate Estamos aquí Lo de la práctica del clan En Splatoon Era en serio Lo bueno que la tina Es medio maquita Le falta una almeja Por favor Una almejita Gracias Sí, te falló muchacho Vamos almejas 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 Vamos, vamos Échale más Échale más Yo ahí voy con el balón Ahí voy Ah, morí Sky Ya mete Una más Una más Una almeja más Una almeja más Para ganar Una almeja más Para ganar Por favor Por favor Equipo Equipo Sí se puede Ay, no Híjole Híjole No Una almeja Híjole Nos quedamos A una maldita almeja Qué cerca Ay Ay, 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 ay Qué intensidad A ver Voy a abrir una sala De privadas Para jugar Nosotros Sí Pero Lo hicimos Lo hicimos mejor que ayer Yo creo Sky ¿No? Sí, sí, sí Yo creo Con más práctica Nos va a ir todavía Mucho mejor Sí, sí, sí Oigan Cómo que me le puedo Mirar a su partida Este Voy a abrir una sala Privada Eh, sí Para que puedas jugar Ariel Y también Octocalomac Jerry, ¿qué onda Vas a jugar? Oye Frank ¿Sabes qué? Frank, tú dijiste Bueno, Franci Dijiste que Igual Chance Pronto te alcanza Para un Nintendo Switch Puedo preguntar Si no es indiscreción Qué juegos te comprarías Primero O qué juego Te comprarías Primero A ver Ya está La sala privada abierta Ariel Sky Luxo Pueden pasarle En donde dice Que se puede jugar Con amigos Usando chat de voz El maravilloso Chat de voz De Nintendo Es una opción morada Es una opción 200 pesos Es una opción Morada Este Y ahí te va a pedir Un password El password Es 888 888 888 Todo Ajá Es el octopassword Sí Ahorita me uno A ver Vamos a poner A Ariel Ese que escuchan Es Ariel Es la primera vez En su Es la primera vez Que está en stream En chat de voz Vamos a ponerle Grupo Nintendo Switch Ya después arreglamos A ver qué otros grupos Tiene Ya si después Se unen al clan Es este Octocalamar Ya si después Se unen al clan Pues ya habría Más Wummies Gracias por suscribirte Al canal Lady27 Muchos números Eso estuvo intenso No había sentido En este nudo En la garganta Desde que comí De un cóctel Se mató Un camarón ¿Qué? Esa referencia Como que la capto Pero no sé De dónde es Yo me retiro Tengo sueñito Buenas noches Andrés Gracias por haber Pasado a saludar Al stream Vamos Vamos ¿Qué es eso de ruido? No sé ¿Seré yo? No Se escucha como Si estuvieran tallando El micrófono Este Stop it Lo manifesto Lugismo Estaría padre Lugismo Estoy jugando Smash contra mi amigo Y no sé cómo Le hice Parry Al romper Cierto Francisco Sí, sí Es de Hércules Es de Hércules La referencia Ay, no me acuerdo de eso Pero bueno Somos seis, ¿no? Nos vamos seis Somos Este Estamos parejos Looks good Hola Híjoles Ok Me controlo Espero que sean Espero que sean Nivel alto Let's go, let's go Let's go No me voy a ir tan manchado ¿Va? Ariel ¿Todo bien con tu micrófono? Ariel Ariel ¿Qué está pasando? Ariel Tu micrófono está muriendo Yo sé que Es mi hermano Me ha ganado Otro Ay, casi no te escuchamos De hecho, Ariel Exacto Nada más se escucha Como mucha estática No, no estática Se escucha raro El ventilador Ah, es el ventilador Ah, ventilador Es el ventilador Así me pasaba también a mí Una pregunta ¿Qué hace Main ¿Qué hace ¿Cómo se llama? ¿Qué hace Main Power Up Para el Sniper? ¿Qué qué? Solo entendí Sniper No, es que no entendí Ah, ¿qué es el Power Up Para el Sniper? Mmm Un buen Power Up Para el Sniper Pues el de ahorro de tinta Yo creo Oye El de nada rápido El de nada rápido Pero es Sniper All right Depende Podrías hacerte un Sniper Este De bombas Traerte uno de ahorro De bombas secundaria Digo De De arma secundaria Porque Por ejemplo Si yo con la End Zap Me traigo El ahorro de tinta De arma secundaria Puedo lanzar Dos pollos Y se vuelve Un fastidio Este Octoclamar Únete a un chat De voz Y yo te uno Al de Híjole Octoclamar Si te unes A Juego Online O a Splatoon Yo te Te meto al chat Del stream Pero como es chat Privado Por eso Tienes que hacerlo De esta forma Lluvia de pollos Que fuerte Ellos tienen el pez dorado El pez Yo tengo el pez dorado Oye Oye Cristo Sale bien El sniper Yo creo que Con práctica Te saldría 10 de 10 Gracias Lluvia de pollos Oh my gosh La batería se me acaba Ah ¿Dónde está el cargador? Cargador Hola Brian ¿De qué es tu tarta? ¿Dónde de manos Dejé el cargador? ¿El del switch O el del celular? El del switch Eso Se está muriendo Ya me dice Que cargue la batería O se muere No Sky La perdemos Porque Yo soy cargador Locura Intensa Te digo Chris Eres bueno Hijos Me disparaste Y luego Me disparó Ariel Porque me quedó Un toque Pero me pegaste A mí No tan bien Es que porque Desde el año pasado Que hice menos No hay cobrado No he jugado No te preocupes Ariel No somos intensos Nos llevamos la fiesta En paz No estamos así De Ay tienes que ser Nivel X Para que O no juego contigo Nunca De hecho Te ayudamos A que practiques Mira Con estas Ya tenemos La misma ropa De Estas prácticas De Estas prácticas Vamos 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 Hellroy Vamos La reina Cristina Returns Reina Cristina Ya Ya lo cargaste ¿No Skype? Si ya 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 lo encontré Lo encontré El tiempo A ver Charmander Stasio Te transportamos Me dan tiempo De equiparme Para otras Otras armas Claro Claro Sí Autocalamar Este Autocalamar Te decía que te puedes meter A cualquier chat De voz Del discord Y yo te paso Al de Al del stream Si diga ¿Cómo hago para equiparme Otra arma? Ah ahorita que empecemos Sí ahorita que comienza la partida ¿Cuántos has ganado? ¿Cuántos hemos ganado esta noche? Creo que como 3 Y hemos perdido como 4 No Perdimos 3 ¿No? Ya ni me acuerdo Perdimos 3 en almejas Perdimos 3 en almejas Ganamos la de pez dorado Ganamos 1 en almejas Y acabamos de ganar Otra vez Aquí pueden cambiar Quieren intentar el sniper Otra también Yo juego Hola Neo ¿Qué? 14, 56, 57 Este ¿Y cómo te agrego? ¿Qué onda? ¿O qué? Es muy raro Hace un año Si te cambiabas la foto De perfil Solo tenías que esperar Ah bueno Pero es que hay que reiniciar Todos tienen que reiniciar Para ver tu nueva foto De perfil Y así soy ángel Pero mira Para mañana O algo así Ya todos van a ver Tu nueva foto Déjame ver Si yo veo tu nueva foto Y te digo que es ¿Y si no la quiero ver? Uy No bueno Ya empezó el edgy Se le está saliendo Lo Neku A ver Soy ángel Este Ah iba a cambiar el modo Y le puse a Rainmaker Otra vez Es mi ídolo Oh well Es mi ídolo Quiero ser como Neku Ah yo si veo tu foto Soy ángel Es un inkling Con pelo azul ¿Ves? Es que depende Eh Poquito a poco Su álcool Hola Jerry ¿Cómo estás? No me dijiste ¿No me dijiste? No Eh gracias por suscribirte al canal Neum Tu código de amigo Uh pensé que A ver A ver A ver Lo paso Porque ahorita no hay bot Ahí está mi código de amigo Neum Lucho Dime desde antes Maldita sea Hoy lo Hoy lo Es hora Es hora de que La madre Agumi Haga present Hey ¿Henroliste la respuesta A la pregunta que te hice? Sí Breath of the Wild ¿O qué? ¿Qué hiciste? Dijiste Breath of the Wild Es todo lo que alcancé a leer Perdón porque andaba en partida Vamos Jerry Miren ¿Cuáles juegos tienes tú? Jerry ¡Híjole Chris! Chris dice que no practica y no juega Splatoon Pero es un pro, eh Y luego dice No, soy un noobie No sé qué Me gusta que dices Soy un no sé qué XD 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 Mira ese Jerry Con duales Rifado Jerry Ay Dios mío Tengo una pésima putería Uy híjole Uy híjole No, ya no puede nada Eso Mira No se pongan en modo Neku No se pongan en modo Neku amigos Es tóxico para la salud Oye Al final ya no es tóxico Ese verde está muy bonito Ups Lo siento Frank Este No vean mi nivel Jerry nos hizo carry Este Jerry Este Jerry Está sí Este No sé si Octoclamar va a entrar O qué onda A la una, a las dos, a las tres no entró Loli Este Me parece A ver Que en un equipo se quede Sky Y en un equipo me quedo yo Y así O qué es locas O O Voy O voy 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 Que me pondré Que me pondré XD Voy a hacer un experimento social Ok Neo Ahorita acepto tu solicitud Para que también entres a las partidas Va Y si entra uno más Aparte de ti Por ejemplo Octoclamar Si se mete Ya seríamos ocho Y tendríamos partidas privadas Cuatro contra cuatro Ok ¿Qué especial tiene esa? Mientras Neo Cuéntanos Este ¿Qué especial tiene esa? ¿Qué tanto juegas es Platón? Oh Sí Híjole Frank Diste al clavo Pero así perfecto Diste al clavo Sí 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 No sabes qué tan certero fue tu comentario Confirmo Es que creo que Frank no conoce Sí hay un usuario que se llama Chija Por eso La vida es dolor ¿Sabes Frank? Deberías comprarte The World is with you en Nintendo Switch Es Edgy Hazlo Hazlo Mira Chris te lo recomiendo Es de los usuarios favoritos de Chris En su vida Así de su Gran top Oh Dios mío Qué miedo Jajajaja Ajajaja Voy por ustedes Amiguitos Yo también doy miedo Soy una colegiala Con más cara de hockey En este momento A Blaze Se le activan todas sus hormonas Lucho con esas duales ganadoras Ay mi puntería es terrible Ya vi por qué dejé esa Ahorra mucho para comprarme ropita diaria Oye qué bueno Para hacer Miss Boomiverso Sí Miss Boomiverso Es lo mejor ¿Qué universo? ¿Cuidas tú? Ah si es tu colegiala Es horrible Guácala Soy no muy bueno Jugaba mucho Y llegó el online Y lo abandoné Ah ok ya No también yo jugaba mucho Y también lo dejé un rato Porque salieron muchos juegos Neo Pero pues me gusta mucho Splatoon Y me gusta más jugarlo acá Con el clan ¿Sí? Entonces si te quieres unir al Discord Podríamos tratar de practicar Un poquito más Entre todos Hijos Jerry ¿Qué onda? Arrímate Jerry Van 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 Tomen la zona Híjole Casi Esa boya bomb Le salvó la vida Al equipo verde Ahora sí gana el equipo verde Este Frank ¿Tú narzú? Oigan que arma me recomienda Que me equipe Porque yo ando con arma muy Este Depende ¿Cuál es el arma Que mejor ocupas? Ah Te está muy telecolegiala O sea Te gustan más snipers Te gustan más Armas de corta distancia Mira Ariel Si se rifó con dos kills Yo no hice nada Quizás Ah no se rompió ¿En serio Frank? Pues entonces Es cosa del Del nombre Todavía sabemos Que hacer cuando aparezca otro Oh sí Ya sabes que hacer Perdón Espérense Voy a Ya sabes que hacer Voy a agregar A Neo Al Se va a cerrar la sala Creo No Y le voy a No se es que se lo resiste Voy a Ahí está el código Del Discord Neo Por si quiere Está en el chat De vos también Si aguantó la sala Oigan Ay que potente sala Por fin Valió la pena Esos 400 pesos No supera Haber gastado Esa cantidad ¿Dónde está? No es mucho Por un año Voy a ser un Samurái Muy rápido Me voy a ir Experimental Me voy a ir Con un Me voy a ir con arma Experimental No se pongan salvajes Ok no Yo no sé con qué Estoy yendo Mi producto Que tiene Ahorro de tinta Y nada más Se quemas A ver Voy a ir 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 ¿Dónde están Estas pistolas? ¿Dónde? 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 ¡Anda! Ah no las veo Estoy ciega Aquí están No sé qué demonios Para que Harry Pensara que soy Eji Eji Frank Eji Tuiteas Eso es todo lo que necesitas hacer Mira Veo tu timeline Y es Es 8888 Neo Lo llamamos Octopassword Y pues Mientras jugamos esta partida Allí te dejé ¿Sí dejé el link Del Discord? Oye Este mapa Este mapa Nunca lo he jugado Es la primera vez Que juego Mira Te sirve de práctica Ariel Ahí está el Discord Ahora sí Este Por si te quieres Unir Neo Soy una samurai Con zapatos muy raros Yo también Vengo chino Escai Hola Hola Hello 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 No Lucho Ah, pensé que Lucho era el del Sniper Que fail con ese rayo tintórico No Que ristacio que te pasa ¡No, no, no! ¡Híjole! No, 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 no No Ah, no te preocupes Neo Si quieres cuando no estemos en Strom Hablas Para que te sientas más en confianza Me gustaría practicar más el Sniper Es que, híjole ¡Uy! ¡Ah, que ristacio otra vez! Híjole Ariel, buena, eh, buena Ya, tenemos que sacar al poder remontadas Poder remontadas ya ¡No, no llegué! ¡Ganamos! Ya, no podemos salir sin palabras Las voy a tirar por la ventana Octocalamara, ¿y sigues? Yo, 400 pesos, una tarjeta En Nintendo Switch Online Pues sí, soy Ángel Básicamente así es como funciona Esta situación Ya me tengo que ir Ok, Ariel, no te preocupes Gracias por haber jugado con nosotros Gracias por jugar Ahí luego hablamos más en el Discord Para jugar más Splatoon ¿Va? Bye, Ariel Ah, buenas noches Gracias, bye Ok, ya somos seis otra vez Porque ya entró Neo Ok Sky Almejitas ¡No! Mi trauma me va a obligar a ser bien OP No, no te triggeres Somos solo nosotros, Sky Tengo que liberar el estrés de almejas Ok Haz lo que sea necesario Qué bonita ropa me llevo yo Pero si mis toys también son todos bonitos Yo digo que en el chat nos digan cómo nos vistamos No, hay uno o dos bonitos Y hay demasiados en los que te quejas Con singular pasión Pero está bien No estoy juzgando que Yo no juzgo la de jeans Este... Neo, si te metes al chat de vos Ahí estás Ya Ahí Puedes estar ahí sin hablar Para que no te dé pena Hola, Neo Ok, ya está mi equipo Vamos a ver que te triggeré a Dan de Sky Ahí me caí No, 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 no O bueno, tal vez sí Y... 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 No, el Van Hammer Vístanse como hippies Ahorita, Brashan En la siguiente nos vestimos como hippies No moriré No moriré Ya me morí Ya me traje La tina porque sé que a Jerry le encanta La tina Ay, híjole Me llovió una brocha Ah, bueno No, 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 no Bueno, sí Sí, Frank Pero no te da de malo Tú tranquilo, Frank Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué? Wow, triple kill Vamos equipo, vamos equipo Vámonos, vámonos Vas, Chris Ahí están todas mis armejas Chris, Chris No, no, no van a pasar No van a pasar Ay, esa tina Vató a los tres ¿Vieron? ¿Vieron esas herdees de la tina? Ahora sí ¿Creen que ha estado pelatina? Sí o no Usted Comuníquese al 01800 Hellroys Usted de Arrestacio Yo odio a los camperos Pero cuando juegan campeón profesional Pues como que sí los admiro No, yo no campeo Soy demasiado aventado Para poder campear Digo, me voy a quedar en este punto Y un segundo después Ya estoy en la base del enemigo Señora Señora, que asusté Ay, pero sí la ve Ahí está Ese Roy Se me descargó ¿Qué? Oh, sacó a Lucy Ya son solo Jerry Y tú, Sky Oh my gosh Mira, también se fue Ah, también sacó a Neo ¡No! ¿Qué pasó, Sky? ¡Sí! ¡Ya metí! Somos dos contra dos ¡Yada! 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 ¡Oh, híjole! Ok Ok Al menos quedó pareja La La partida dos contra dos Ni quiero imaginarme Lo que Jerry me está diciendo Por traer la cubeta Gracias por la almeja, Chris De nada, Sky De nada, Sky Eso es delito Ay, yo digo cuando pasa eso Eso está penado Por la Comisión Federal de Woomies Pero yo la reina que tiene Lo pruebo No, sé que sé ¡Oh, híjole! Se triggeraron, Chris Ayuda No les gustó que anotara al mismo tiempo No te preocupes, Neo Tranquilo No pasa nada No pasa nada Entendemos que trabajo es trabajo Culpa Este... Bien, ahí Ándale, Francisco Ya Sí, sí, sí Estoy muy de acuerdo La unión de Woomies La Ugu La Ugu Ugu Ok, nada mal, nada mal ¿Ves? Loomies No, bueno Loomies, además de estarse divirtiendo Nos manda una foto de que está en una fiesta Gracias, Loomies Gracias Estamos muy cómodos aquí Jugando En la flojera No sé si No sé si puede decir dónde está Pero En un lugar Uh, ok Está en una party Este Oli Oli Está en una party loca No sé qué tan loca Ah, sí, sí, cambié a Rainmaker, ¿verdad? Sí Qué bueno ¿Por qué no? Me hubiera triggerado Me hubiera triggerado otra vez Sí, uy, se me olvidó cambiar Le hicimos almejas otra vez A ver, dijo Brian Que nos visitamos de hippies Vamos a oírnos de hippies Ah, sí, de hippies Hippies Ay, no quiero Pero ya que no tengo Ningún hippie ¿Qué puedo llevarme de hippie? No tengo ni modo Ajá Lo que tengan Lo que tengan No es a fuerza Voy a sacudirle el polvo A mi traje de hippie Por dos ¿Dónde está? Demasiada ropa No hay No hay para Y es descalzo Qué mala onda Las chanclas Solucionan todo Pues sí Van a tener que hacer Las chanclitas Yo también No tengo chanclas Vamos a ver El storm de Hellboy Gracias, soy Ángel Gracias Este No sé si te saca El chat de voz Neo Ya te uní como 100 veces Este Espero nos escuches Y gracias por estar Jugando con nosotros A ver Lucio Ya tienes el cargador ¿Verdad? Para tu Switch Tengo una playera Igual a esa ¿A cuál? Ah ¿La que le puse a mi Gumi? ¿A mi Gumi hippie? Amor y paz Broder Ahí están Los trajes hippies Qué padre Ay, no No, no Cambiaron este mapa Ah, sí, es cierto ¿Y cuál es el campeón? Se ve enorme, ¿no? Lo hicieron muy grande Y aparte Quitaron la plataforma Enorme Oye, no Eso Eso sí ha Chido este mapa Pues era un poco El chiste, ¿no? Sí Ay Por ciento señoras Kai No, ya no está Malditos hijos De su Gumi ¡Vájate! ¡Híjole! Ay, esa Gumi Esa Gumi es dura de matar Suenan como si fueran Amigas de combate ¿Qué? Fortnite Trigger Uy, ay, 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 esa brocha Hijo Chris Triggerado, eh Solo soy Edgy en Twitter Ok Twitter es tu personalidad Edgy No, lo tienen todo No lo puedo hacer No lo puedo hacer Ah Ah Este era Dios que hay Jajaja Este Jerry Ay, qué buenas partidas Uy, jole Uy ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no Dime, ¿a dónde vas? Uy, no Ahí llegó Chris Jole Ay, me cachó Chris Ah, por eso Lunir se comunicó ¿Eh? ¿Tú, Narsu? No te restes, 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 tío Mariposa Reina Cristina, vamos Ay, me mataron Ay, su hijo, le explotó esa cosa antes de morir Vas, Neo y Chris, rífense Digo, Jerry Tú no te rífes ahorita, Chris, gracias No se requieren tus servicios Muy tarde No, no te rífes Yo lo creí Sky is evil Muajajaja No, 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 no Uh, uh, bulla, bulla Tomamos el liderazgo Ah, ya entiendo, Lucy Es que, sí, cuando se prende el ventilador del Switch Sí es medio ruidosón, pero Pues prefiero eso a que se queme Pero No sé ustedes, pero si se ponen el Switch cuando está el ventilador Si se lo ponen en la cara Se siente el airecito bien ricolino A mí me entran nervios cuando se escucha como que se está sobrecargando mucho No sé Pero se escucha mucho el ventiladorcito del Switch Uy, híjole Ya casi llegamos Casi llegamos, equipo ¿Nadie se ha puesto el Switch en la cabeza para sentir el airecito? No No, Brian, no te pongas el CPO en la cara Ay, me lo imaginé muy tierno poniendo el CPO en la cara No, pues lo yo dije que lo dejara vos Ya, Chris, se acabó Se acabó No es que el mes, eh Uy, híjole Uy, uy, uy Me mató Reina Cristina Listo de su ayuda ¿Qué quieres? Uy, uy, uy No puede escapar de esa explosión Van Rivense de Neo y Chris No Digo, Jerry Sigo diciendo Chris Vamos, que explote, que explote, que explote No, no, no se puede Nel Si se puede, si se puede You shall not pass You shall not pass No Eso Si un Goomy no tiene seguro social puede llamar a la UWU para abogar por sus derechos Sí, la UWU es para todos Sí Lo que me preocupa Ahí vas y les declaras tu asunto Me preocupa el asunto de los Octolinks porque la UWU solo protege Inklinks Entonces, ¿qué pasa con los Octolinks? ¿Quién dice? Es la UWU, está la UWU La unión de vimos La UWU ¿UWU? Ok UWU UWU UWU, deténgan a Chris Logramos detener a Chris Ustedes no, se preocupen Ahora, ¿de qué voy? Ay, ese era el peinado de hippies Bueno, ya Este, no sé Formal Formal Ok A ver Ay, aquí no hay nada formal Una ropilla formal Bueno, lo más formal que se pueda Formalmente Moderno Es una pequeña prueba A ver cómo sale Es mi ahorrador rojo Ah, ya sí, ya sí, ya sí Ver unos zapatos formales Medio formales No tiene que ser tan formal El moccasín Les manejamos lo que viene siendo el moccasín Un zapatito Mira nomás Se ve medio nerdo el Gumi Pero me gusta cómo se ve Me gusta Uf, este 10 de 10 10 de 10 Es el estilazo de mi Gumi Ay, ¿qué me voy a llevar? No, perdón No pude cambiar arma Octolins and Gumi's operational Oh, wow Organization Me gusta más Ya reconfiguré para hablar Ok, Neo Bienvenido entonces a A ver, a esperar Ah, no Pues ahorita que te unas Al chat Te pongo en el stream Voy a disco Europa y soy ángel Me gusta que Neo se mete al de Paladins Hay que bajar Paladins ¿Qué tienes que...? Algún día ¿Hay algún juego que puedas borrar? No Sería Xenoblade Chronicles Y eso no Ay, no sabía que lo tenías digital No, no Pero el DLC El selectorna Ah, ok Es que se siente Farchivar Sí, muy feo Pero ya Mi siguiente plan de ahorro Es una tarjeta de memoria Ay, cerca Yo no voy a mentir No voy a mentir Pero Me compré una tarjeta nueva En Black Friday No pude dejar pasar esa oferta Me costó 100 dólares Pero valió la pena Es de 400 GB Es de 400 GB Y el rico Siempre un bien No soy rico Es ok, Jerry Tú eres rico Nadie aquí es rico No Bueno, no sé No hice nada Con mi sombrillita Y por eso La dejé de usar En competitivo Para zonas Porque Apesto con la sombrilla Este Uf Ya somos Uno más Déjame ver No me quedas pecando Muy fuera Ok Va por su hamburguesa Uy, no Entonces ya Ya Rip Jerry Rip El tono La Owo Y la U No son rivales Son aliadas Contra las ases La señora se propuso No tardarse Para este 2019 Pero sabemos Que no va a cumplir Eso ¿Hora de qué vamos? A ver Un Halloween Bueno, no Halloween Ay, entonces ya sé No, hardcore Cuando llegué Ok ¿Me escucho? Sí, hola Sí ¿Cómo estás? Hola Hola, hola, hola ¿Era Neo? Hello ¿Eres tú Neo? Sí Hola, mucho gusto A ver Hola Este traje Halloween es con Neo Eso se veía muy exótico Y exuberante Ese era de Ese era drag Hay que hacer uno de drag también ¿Uno de qué? Uno de drag queen Ándale Ahora Póngase ropa Neo Achis Pues él dijo Que no tiene ropa Ok Este Hay que comprar ropa Yama ¿Qué rangos tienes? A ver, cuéntanos Neo Soy S más 2 En todo ¿En serio? Y no tiene ropa No manches Pues te vas a tener un montón de dinero O compras todas las armas Mira Él es así De yo puedo con la ropa que me dieron al inicio Sin potenciadores Y la primera arma No necesito más ¿Qué tal? Lucio tiene cospe de una chica del futuro Neo en supermodo, pro No Retirada Retirada Ah, mentira Ay, sí Ah, se la creyeron No Ay, Lucio me mató No manches, Lucio Las cosas de Halloween son increíbles ¿Qué más que no han podido recogerlas? Ah Y la de Halloween Y la de Año Nuevo Neos Esas sí ¿Pudiste recogerlas? ¿O tampoco tienes esas? Bueno Mejor no las desconcentramos Concentración ¡Túterio es terrible! No, no, no puedo No puedo Sí, Blaze, estoy hablando Hola Hola, ¿qué tal? Hola, Blaze Hoy no vas a jugar Estamos en privadas Ok Ahora sí, ahora sí te mato Ahora sí te mato O bueno, si quieres no 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 se me escucha Yo no te escucho, Lucio ¿Estás hablando? Que sí tienes volumen No sé por qué no te escucho También este No se escucha súper bajito Ahora sí, ahora sí Esto es Kai No Lo vi todo Y voy a ir de nuevo Qué triste No me has escuchado desde lo lejos Ayer Kai Ahora sí, ahora sí Ya, ahora sí Ahora sí lo mato No, que siempre no Uy, lo siento Ahora no fui yo ¿Qué es? Lo siento Oigan, apesto con el sniper Pero ya llevo una kill No quiero decir nada Es Kai Si hablo fuerte me pegan No te preocupes No te preocupes Ahora va hablando más fuerte Dice Para Ya, no vuelvo a usar esta arma Ya, la brocha Sí, ¿qué onda? Ya, me voy a ponerlo A ver, me voy de espectador Y yo creo que la siguiente Ya trae Blaze Alguien quiere ir a Echo Creo que es Neo Echo 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 Soy el fantasma del pasado Es el fantasma del Echo 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 Falmejitas La favorita de Sky Echo Estoy triggerada Estoy muy triggerada Echo Ahora que ese sonido Coche Coche Sí, eso es este Neo tiene seco Neo tiene seco Neo tiene seco Cry in hispanish Sky ¿Ahora de qué vamos? No sé, yo estoy de espectador Yo me voy de espectador Ir de Wumi Luchona Independiente Sí, ya De cholos Hay que ir de cholos Ah, bueno De cholos Entonces Voy a hacer una Vimo Chola Vimo Chola Van de Wumis Cholos Bien cholos Yo sí voy bien Chola ¿Qué es eso? Adivina por tu pepinillo Blaze ¿Ahora? ¿Se cambiaron los papeles Esta noche ¿O qué onda? ¿O traes antojo De otra cosa? A ver, alguien diga Con voz de Gollum No sé hacer voz de Gollum No les creas Wumi Mátalos a todos Quédate con las almejas La Wumi Chola De Sky 2019 Oye Big Mama Te habla Que asco Esos pepinillos Son lo peor No sé ni por qué Michael los come Bueno Michael y todos Los gringos Son asquerosos Los pepinillos Ah, ok, ok No me sabía Esa referencia De Bob Esponja Yo no he visto Bob Esponja Bob Esponja es amor Sí, pero No he visto A ver, a ver, a ver Ahí va la partida Equipo verde Contra equipo rosa Esto es Almejas Y tenemos al equipo rosa Compuesto por Chris Jerry Y alguien más Que no ve en el mapa El verde es Sky Luxo Sky acaba de reventar Con la brocha A Jerry Stasio Alguien del equipo rosa No lo encuentro Y el equipo verde Anota Sky sigue triggerada Con lo de las almejas Neo llega Con el Luna Blaster Pero lo embosca Jerry ¿Quién va a ganar Jerry Con las duales? Reventó A Neo Ahora sí van Jerry Gran Gumi Y Chris Chris usa Los 30 misiles El equipo rosa Empieza a tomar mucha ventaja Territorialmente hablando Todo el mapa Es rosa Y Jerry anota Rompe la barrera Del equipo verde Llega Sky Toda triggerada Con su brocha Destruirlos a todos Mientras que Gran Gumi Anota un par de almejas No tuvieron suficiente Para tomar el liderazgo El equipo verde Tiene 74 puntos El equipo rosa Queda en 75 puntos Por no rebasar ese liderazgo 13 puntos de penalización Para cada uno Antes de poder Avanzar en el marcador El equipo verde Empieza a acercarse Peligrosamente Sky usa el Bang Hammer Se deshace de Jerry Y el Gran Gumi Escapa 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 con el balón El Gran Gumi Pero lo está esperando Neo Y lo revienta Neo y Luxo Están abriendo Paso para Ok Sky anota Y muere Toman de nuevo Puntos Baja a 67 puntos El marcador 64 Con una almejita extra Y llega Neo Para anotar más almejas Llegan hasta 58 puntos El equipo rosa No sabe qué hacer Están confundidos Y triggereados ¿Qué está pasando? Y comienzan a tomar Todo el mapa Nuevamente el equipo rosa Comienza a avanzar Sky y la brocha asesina Se encargan de Chris Y de Jerry El Gran Gumi queda solo Y llega Lusho A la base del equipo rosa Sin balón Neo está esperando En su base Gran Gumi Está ahí esperando también ¿Quién va a anotar primero? Equipo rosa Equipo verde El equipo rosa Ha anotado Equipo verde Equipo rosa Están a la mitad Del mapa En cuanto a territorio El equipo verde Tiene un balón listo Para lanzar Van en 58 y 68 puntos El equipo rosa Necesita anotar Un balón Y una almeja Para poder tomar El liderazgo El equipo verde Lleva 14 puntos De penalización La tiene fácil Ahorita Pero remontará El equipo rosa Averigüenlo En los siguientes Dos minutos de partida No, no, no Ok El equipo rosa Empieza a tomar Terreno nuevamente Y empiezan a avanzar Empiezan a avanzar El equipo rosa Avanza Toma ventaja Del mapa El equipo verde Está En problemas Pero ahí va El uso avanzando Rápidamente Con sus tetraduales Creo que trae Murió No llegó a la base Pero distrajo Muy bien al equipo rosa Retrasándolos Para llegar A la barrera Del equipo verde Jerry tiene un balón Listo Sky usa el Van Hammer Y Jerry corre Lo más rápido Que puede Del Van Hammer ¡Huyas de tu destino! ¡Huyas de tu destino! ¡Corre Jerry! ¡Corre! ¡Hijo! Skylo Está muy a pel Van Hammer ¡Huyas de tu destino! A ver Ahí está El equipo verde Tratando de deshacerse De ese balón El equipo rosa Tiene un minuto Para tomar La ventaja Repito Necesita un balón Y una almeja Para poder tomar Ventaja En la partida De ganar El equipo verde Va a proteger O va a asegurar Su victoria Con otro balón El equipo rosa Está defendiendo Bien la base El equipo rosa Empieza a avanzar Están a mitad Del mapa Todos los gummies Todos vivos Todos esquivando ¿Ven qué chulada? Se ve padrísimo Como todos están ahí Peleando El primer gumi En caer Es Jerry ¡No! Caen dos Del equipo verde Sky y Luxo Están fuera Neo está defendiendo Chris Se encarga Y el equipo rosa Avanza El equipo rosa Anota y rompe La barrera del equipo verde Necesitan un almeja más Para poder tomar La ventaja Lo van a lograr Jerry toma la ventaja Y el equipo rosa Remonta Squid Bagging A todo lo que da Pero no me ven ¿Por qué? Tenemos que lograrlo Tenemos que lograrlo Porque estoy en la cabina Del comentarista Esto se va A overtime Con el balón Del equipo verde Llegará Sky Basta con que Basta con que rompan La barrera Para tomar el liderazgo El equipo rosa Tiene que estar En modo defensivo Completamente Y el equipo rosa Se está encargando De detener a Sky Están descuidando El otro lado del mapa Están descuidando Jerry se dio cuenta Y atacó a Neo Que llevaba ya un balón Listo Se acaba el tiempo Y gana el equipo rosa Con una gran remontada Fue un muy buen plot twist Estuvo buena la partida Estuvo muy buena ¿Cuántas más caídas Estoy mal con todo estoy? ¿Cuántas más almejas Sky? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más Van Hammer? Híjole Está fe El Van Hammer ¿Eh? Puede expuestar A ver Necesito descansar un rato Ahora sí Ahora sí No te trepidas Ay Está hilado Está hilado Ya le salió La voz de gole A Sky Frank Ya está mal Ya está toda así ¿No vas a jugar Hell Ray? Este... No Me puse espectador Para comentar Es que Se ve mejor en el stream El espectador Ahora sí No, no, no Está bien comentar la partida Estuvo muy intensa Estuvo muy chida Comentarios finales Jerry De la partida anterior ¿Qué se siente remontar? ¿Qué se siente Vengarse de Sky? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aca? ¿Sabes qué de tu martín? ¿Dónde están los 8? Los baños son un asco ¿Qué? Estamos en el estadio de Woomies Échenle agua a Sky Again Ya va a explotar El estadio Ugu Estamos en el estadio patrocinado Por la organización de Goomies y Bimos Owo Octoline and Goomy Organization A ver, comenzamos Rainmaker Equipo naranja y equipo Verde, dos brochas en el equipo Verde, se me hace que son Sky y Chris Y Gran Goomy que trae Un Splash Sky anda toda triggerada, se le avienta El equipo naranja, pero se fue sobre Jerry, ahí tuvimos un doble kill Chris y Gran Goomy se encargan De abrir terreno, solo queda Neo Y el equipo verde avanza con el Rainmaker, comienzan a hacer puntos Llega Jerry Jerry muere, mata Al Rainmaker, pero ahí está Chris Otra vez tomando Acción para regresar el Rainmaker Al equipo verde, el equipo verde avanza Gran ventaja para el equipo verde Están a 22 puntos de llegar a la base El equipo naranja, hay dos vivos Jerry está defendiendo el Flan No sé cómo se llaman esas cosas, pero Yo digo Flan Se vengará Sky de Jerry Se ve que la tiene triggerada Pero lanzó una lluvia Y el equipo naranja, ahí se encarga de reventar Se va el atormentador y empieza a avanzar El equipo naranja hacia la base del equipo verde Se queda en 22 puntos el equipo verde Para llegar al Flan del equipo Contrario Neo le gusta y dice con precaución Comienza a reventar la zona Con las explosiones del pez dorado Y ahí viene el Van Hammer Y vienen los tentamisiles El equipo verde se va con todo Para defender su lado Revientan el pez Se empiezan a avanzar Todo está listo para Para posicionar El Renmaker en el Flan Y gana el equipo verde Ese ardor dice Fran Muy bien, muy bien Este Oigan Ya nos pasamos de las 3 horas de Strom No importa Este Sky me vale Quiero seguir Hay que llegar a ver más otra vez Si te satisfecha Ok, no A ver A ver ¿Qué sigue? Vamos a cerrar con zonas Vamos a cerrar con una partida de zona Ok Chris quiere ser el espectador esta vez Vamos Chris ¿Te vas a mover de tu posición O vas a comentar? O sea que si Chris va a comentar el El partido A ver un intento A ver un intento Alright, alright Vamos a escuchar a Chris comentarista Jerry tenemos que ganar Revienta a Sky ya con eso No es cierto Estuvo buena Díganle el equipo ganador Que firme mi balón Es tu Renmaker Oye Frank Firmo tu Renmaker Y la brocha Y ahora que tengas tu Switch Considerarías comprarte Splatoon Para jugar con nosotros Ándale Frank Comparte mejor The World Ends With You ¿Qué? Comparte mejor The World Ends With You The World Ends With You también El juego Principalmente este El juego más Es de Square Enix Solo The World Ends With You Solo The World Ends With You No, Senor Break Y allá te pasa el Lusho Combate la versión de DSO es original Y si tienes seguro También compártelo en el celular Faltan Lusho y Chris Para poder comenzar la partida No es presión, eh Nomás digo No es presión, dije Ojo es Que pues Que pues Y empezamos esta partida El narrador es Chris Oye, nos falta uno Contra el equipo morado Que solo tiene dos personas Vamos Neo, si se puede Y empieza la partida Oila Oila Sky, vamos a ver con la brocha Sky en modo Volum Skylum me da miedo Estoy en modo Trigger Si, cañón, eh Ojo Oh no, solo El Banhammer se ha activado Pero parece que no Es Sky con Banhammer es peligrosa Ojo en el Victoria Magistral Ah, este Blaze Se ganó En una partida En Fortnite El Banhammer se activó otra vez Ay, 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 ay Está loca Está loca Ay Detengan a la señora del Banhammer Detengan a Skylum Sacó Sacó al Gran Gun Se me cerró el juego, dice Octocalamar Bueno, ok, ok Una más, una más después de esto Para que sea justo ¡Uy, uy, uy! No, me salió el Van Hammer de la nada Ya voy por Splatoon Va Blaze, me parece bien ¿Podrían remontar? Bueno, si llega Blaze Y ahorita se van también Octocalamar De nuevo y somos 8 Podríamos seguir con privadas Ahora sí, con equipos completos Me gusta mucho esta canción, por cierto Sí, sí Es de las nuevas ¡Uy, hijo! Pobre Neo, va a decir que es bullying No, no es bullying equipo A ver, este Ese sí fue un Jack in the Box Sí, sí, sí fue, fue cañón Yo iba solo pasando Y salió un martillote que me hizo ¡Pum! ¡Gana el equipo amarillo, Patito! ¡Wow! A ver, Octocalamar y Blaze Los esperamos La contraseña es 8888, Blaze Para que podamos seguir con privadas Otro rato Pues total, stream de 12 horas ¿Quién dijo que no? ¡Sí! Streamaste el amanecer Tengo que ir mañana Ah, bueno, ya qué No importa Te quedas Te quedas hoy, ¿escuchaste? Pero ¿Cuál es lo de Chip Damage? ¿Quién se creen que soy? Fírmeme en los pechos A Reina Cristina Exacto Puedo hacer lo que se me dé la gana Pues firman los pechos a Francisco Tapia Me quiero, me voy a quedar Yo pues digo, si soy la Reina Cristina Y tengo obligaciones, ¿qué hacer? Digo la brocha Ay, ajá, Frank Ajá, ajá Dijiste los pechos No, no Frank dijo que le firmamos los chetos Los chetos Los chetos Octo Calamar Octo Calamar Únete por favor a cualquier chat de voz Y te uno al stream Lo problemito Mira, ya se le está quitando la pena Que bueno Que se sienta en confianza Ese fue Michael gritándole al Overwatch Sí, Octo Calamar Nada más tienes que unirte a cualquier chat de voz Y te paso al stream Nada más estamos esperando a Blaze Para poder comenzar la partida No, vamos a hacer 4 contra 4 No hay espacio para espectadores Y vas a jugar Y vamos a ganar Y vas a jugar bien Y te la vas a pasar increíble Escuchaste, ok, ya ¿Y si él no quiere? No, si quiere, ¿verdad, Neo? ¿Qué te la quieres pasar, Chilo? De que no Este Chris anda ahí No, está bien Blaze No te preocupes No te preocupes Jime, Juri Se regresaste a tiempo No, no se te escucha Lucio No sé por qué Pero escucho a alguien Viendo caricaturas O no sé Jugando Mario Carreritas Ah, es Mario Kart 7 Es Mario Kart 7 De 3DS ¿Qué te descubrimos, Chris? Claime a Cristina ¿Qué está pasando? Bueno, yo cuando juego Cuando juego Splatoon El Ranked Entre partidas Juego Xenoblade Para entrenar Uh, sí, muy bien Muy bien ¿Ustedes no juegan algo más Cuando están esperando partidas En Fortnite Nivel 146? Blaze, la última vez que te vieras Nivel como 60 ¿Qué te pasó? El vicio El vicio Lo que es el vicio Ok, vamos, vamos Nada más este Bájenle al stream O a lo que tengan Para que nos escuche Y ahora sí Nos vamos a partidas completas 4 contra 4 Se pone bueno El estadio Oh wow Salvo la minacha de aburrimiento Love ya guys Nosotros también te amamos Frank Bueno, vamos con esto Machís ¿Qué fue eso? Un eco masivo intenso Se escucha raro por ahí Un eco muy intenso A ver, no Esto es de torre ¿Qué me ha habido en la tele? ¿Qué me ha habido en la tele? Le bajan, por favor, el volumen Please, please, please Gracias Dejen de ver el Carly, por favor Ay, Carly, te extraño Lo siento el print Se besó ¿Qué? ¿Escuché a Michael Jackson? ¿Qué? Se me salió Esto es donde se instala Alguno tenía más que hacer Ah, ya, por eso Ya no entiendo Le voy a bajar un poquito De aquí Porque suenan Rutos muy raros Tienen en la silla El que anda Tiendo la tele Dígale que no No, vean tele Píquenle que llora Ahí pudiéramos en la tele No la vean Pachis Mucho eco Eco, eco, eco Eco, eco, eco Eco, eco, eco Toca la mar Que trae todo La party Ahí En su casa La fiesta entera O está jugando Desde el baño No sé Estás jugando En el baño Toca la mar El gran Wumi Se inspira En el trono Es que este es el baño Ah, sí Es el torreón Sí, es cierto Híjole Blaze también es buen sniper Todo el equipo verde Está abajo Jerry, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Deténganlos 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 No, pues ahí estábamos Ya todos Sky Y casi no se notó Todas las flechitas De que ibas llegando Casi no se vio Chin, se me fue Un Wumi de la mira O un Vimo No lo sé Uy, una brocha asesina Luego se enamoran De mi seductora Vos Cálmate Blaze ¿Cómo supiste Que tengo un super crush? Este Blaze Nos enamoramos De esta familia El N Quedamos texturas El tío raro El tío incómodo El tío incómodo Sí, mija Es que no ¿Cómo te vas a enamorar De mí? Ah, sí, tío ¿Cómo supo? Yo, por favor Ah, diablo Bájenle la palanca Cuando termine, señor ¡Hora! Sky Hola ¡Holi! Todo fue parte del plan ¿Fue Jerry? Ahora escribimos Que Blaze Es JK Matutino Oh, híjole Ah, fue Sky Otra vez Sky 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 triggereada No, Chris ¿Qué dijimos? Ay Llevaba dos Gracias, Chris Por matarme Ya no vi Frank Si estarías dispuesta A comprarte o no Goomies Los mariachis Ya me llegó El día que tengas Switcho Este gran Goomies ¿Qué? No 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 No, Jerry Estación No ¿Hora? ¡Híjole! ¡Maldita brocha! No, dije Sky Dije brocha Sí, sí, sí No, en algún momento Me refería a Frank No, no de inicio Pero sí que Imagínate ser parte De estas hermosas Partidas nocturnas Jerry, pero dijiste Que ibas a hacer South Park Hoy Pues es que Iba a hacer South Park Pero como no estoy Chris, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Te veo mal Es el momento De denunciarte A la O Se bugueó Chris Yo vi como se ¡Oh, hijo! Ya se triggerearon Todos, eh Ya se triggerearon Ya andan todos Muy Alocaditos Carambas Dijo carambas Soy su abogado Centellas Tengo vocabulario Señor disco Mándenles Denles duro ¡No! Casi Casi Llamamos a la UO Para que mande A la UU Y la UU Y ya me Aguase Aquí ¿Quién te va a humillar Frank? ¿De qué estás hablando? Es a divertirse El optimista ¿Pero no fue que yo? No le hace Como quiere ganamos No, por eso Yo dije El optimista Otra vez Asalto El optimista No está en mi equipo Tengo miedo Jerry ya salgo Contra Sky Estoy confiando En ti Jerry No me decepcione Es el momento El momento Que estaba esperando Vamos a tocar la mar Si se puede Soplador dual A ver Soplador dual Esa Me gusta Cuando alguien En mi equipo La trae Pero la odio En el equipo Contrario Hello To whoever Is watching En mixer Ok Neo A ver No, Neo Ahorita no es mi amigo No está en mi equipo Neo me quiere matar Ya lo vi Híjole Blaze también está OPE La brocha de Sky Y su Panhammer ¿Qué? Muerte Muerte Muero 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 Esa es la bocilla De la skin De Goofy Es curioso Que yo Cuando soy Triggerero Soy mucho peor Que cuando estoy Calmado No, pues A ver Espérame Estás en mi equipo Así que cálmate Sky Échenle agua Llamen al agua Te van a echar Al agua Sky No No Primero Primero Combraré Mi venganza Híjole Híjole Ya me dio miedo Sky ¡Más firmo! Oye, oye, siento la brocha Era una brocha Era un splatter shot Oye, Neo sí trae la primera arma Vamos, vamos No es señora Ya siento ese señora No No tengo porque la silla ya la tiré Ya la aventó Sky Oye, hijo No sé ni qué me mató Es arma cerda ¿El splatter shot pro es arma cerda o no lo es? Yo opino que sí lo es No sé, tú dime Sí, se lo es No, no creo Ay Dios, hay burbujas Las burbujas de amor asesinas Híjole Amigos del equipo verde ¿Qué onda? Amigos verdes Sky está fuera de control Sky sigue, sigue Dios mío Y todavía nos avienta el Van Hammer Están a 5 puntos de ganar No manchen No manchen Están mal Están mal Están mal Estos amigos del equipo morado Están triggereados Ay, 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 ay Ana no piensa en los sentimientos de las sillas No No podemos ni echarle agua a Sky porque es ilegal Pues es que sí, porque es una goma y se muere básicamente si es ilegal matar Es como el cloro de los bumis Pero más sano El cloro no es sano en ningún nivel El agua Aquí me voy a rifar con un lanzamiento y rompo la barrera Híjole Ahí está Uf Al menos, al menos una anotación Eso me hace sentir vivo Sky, please ya me teme, me estás perturbando Está bien, así le gusta jugar a Sky Mi trabajo es perturbar, siente Gracias Gracias por venir a mi TED Talk ¿Por qué me echan el balón? ¿Quién nos va de cargada, carnada? A ver A ver, a ver Aperramos bien los ojos para ver esos bumis Aperramos Híjole Ay, demonios Casi Sky, casi Oh, híjole La madre de Gumi me mató Cuidado, cuidado Van a juntar balón Van a juntar balón Necesito una Van a juntar balón Necesito una Deténganla Oh, me quedé sin tinta Maldita sea ¿Qué está pasando ahí? Está pasando de todo en nuestra base Ay, ya no puede correr más Por cien Uf Otra vez el optimista Pero no fue que ya Casi, casi Qué miedo ¿Quién es? Eso sí es perturbador, Chris 95 en serio Eh, no fue cien No fue cien Ah, menos cien Uf El gran Gumi Desde el baño Tuvo 11 kills Bro, eso fue brutal Fue súper brutal ¿Qué hora es? Ay, ya casi es medianoche No veo ya Uy Yo digo que ya de más Puesto como por último combate No sé Ok, ya Última, última Última Aunque la estamos pasando bien chido Pero bueno Última No, tú no No me voy a calmar Qué buen strong multiplayer, eh Gracias a todos por jugar El stream lo hacen ustedes Frasescursive.com Ojalá esté intensa Dice Frank Que le dé Que le dé aires de De batalla para cerrar strong ¿Tienenle vuelas 8 a Sky? No Porque está en mi equipo No la maten No la maten Pues qué hace Blaze Ahí va otra victory Va a estar reñida Sí va a estar reñida A ver este mapa No, esto es de los hot dogs Traigan las palomitas Es la última batalla La batalla del siglo Equipo Ahorita les digo los colores Porque todavía no lo sé Ah, jaja Victory Royale Let's go Ojalá Let's go Let's go Let's go Ay, 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 ay Perdón si me quedo callado Traigo el pez dorado No quiero morir No quiero morir Me caí Ándale, ándale señor Híjole No, no, no Ok, me quedan 35 puntos Equipo amarillo O equipo azul Muy veraniega Te gustan mucho los colores de Splatoon ¿Verdad Frank? Es uno de los principales atractivos del juego Así que Nada mal con eso Vamos equipo amarillo Solo hay alguien vivo del equipo azul Esto está increíble Cuida morirme Salte a morirme Híjole Me llevé a Neo antes de morir Ay, no podemos avanzar de ese punto El equipo azul necesita tirar Uh, están todos muertos Puedo brincar Wow Ay, yo no quería caer ahí Pero Uy No, se va a resetear Se va a resetear Se va a resetear Se va a resetear Se resetea No ¿Qué va a hacer el equipo azul? ¿Se va a suicidar? ¿O van a continuar? Si se suicidan El Rainmaker Llega al reseteo Ok Ok Le dieron buen avance Pero You shall not pass You shall not pass from here Van para el otro lado Vamos, ahí voy con mi arma cerda Ya tengo el Van Hammer Híjole Híjole Emboscado por el gran Wumi Desde el baño Ah, no Total que no podemos llegar El equipo azul ya Va en 90 puntos Bajita la mano Si van así Nos pueden remontar Tengo miedo ¡Una bomba! ¡Chin! No me puedo mover Es que hay cuidado Con las granadas ¡Sí! ¡Neo me hizo squid buying! Sí me gustan mucho Los colores Excelente, Frank Una razón más Para amar Wummies Wummies y Bimos ¡Uy, uy, uy! Un raso láser Casi me destruye Ahí no iba Tengo que practicar Esa cosa ¡Todo mía! Voy a explotar Voy a explotar ¡Sky, no! Bueno, ve Que existe Y se por alguien ¡Volvido! No, demonios Ah, iba a aplicar la kamikaze Ah, maldición Tenemos que llegar Tenemos que llegar Equipo Ay, nos acercamos más ¡Uf! Ah, tengo un beacon ¡Veacon, beacon, beacon! ¿Dónde? Ah, ya no vi No, overtime No los vamos a dejar pasar Chin, me mataron No, no me va a pasar No me va a pasar No me va a pasar Ay, no manches ¡Qué sueño! Gracias en YouTube Twitch y Mixer Thank you very much Person from Mixer Y todos los demás También, gracias Gracias por jugar Y gracias por ver el Strum Yo soy Hellroy Y pues nos vemos luego Con otro stream ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! ¡Buenas noches! ¡Adiós, chicos! ¡Los quiero! Bye Bye Fran, Bright, Tomatsu, Himeyori, Brian Chris, Sky, Jerry, Lucio, Neo, Gran, Wumi, Blaze Gracias por jugar Bye a todos Laubo los vigila No te preocupes ¡A la próxima! Chao Gracias en algo individuo